Yo prefiero que me digan Nene, ¿ya? Por si acaso. Toda la gente me conoce así, y ese es mi nombre artístico prácticamente. Vamos con nuestro segundo invitado. Él es Alamiro Garrido, empresario maulino, propietario y genente manager del holding Alerce Export. Ingeniero agrónomo de profesión y cuenta con un MBA. Y hoy es candidato independiente por la lista de la UDI. Alamiro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, Nene. Bien, saludo a todos los panelistas, Augusto, Waldo, Juan Francisco. Al Nico también, que está atrás pantalla. Muy cómodo, muy agradado. Y vamos con esta mesa de trabajo, que principalmente la llamo así. Perfecto. Nuestro tercer invitado es Augusto Leiva, ingeniero comercial, oficial de Ejército en Retiro y emprendedor. Cuesta con un magíster en liderazgo y gestión de organizaciones y un diplomado de Historia y Planificación Estratégica. Él es valdiviano de Oriundo, pero cuenta con un vínculo ya desde los 14 años con la zona. Él es candidato por la lista de Evo Público. Augusto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Nene. Un saludo a Alamiro, Waldo, Juan Francisco. Y muy contento de participar en esta mesa con un hijo de Alamiro, donde pongamos nuestras ideas, conversemos en forma respetuosa y con tolerancia. Porque esa es la idea, porque creo que los cuatro queremos lo mejor para Linares. También un saludo a Nicolás también. Claro, esa es la idea, generar un debate, una conversación. Esto es más una conversación que una entrevista. Para que la gente en su casa también diga, ah, no, ¿quién le da esta entrevista? No, esto es una conversación. Nosotros vamos a ir colocando temas y ustedes los van a ir desarrollando. Y nuestro último invitado es Juan Francisco Flores. Él es profesor de Historia y Magíster en Genteo Pública, Municipal y de Desarrollo Local. Él es dirigente de la Junta de Vecinos de los Maitenes y un participante activo, como él lo ha dicho, dentro de todas las manifestaciones sociales, ya desde la Revolución Pingüena, desde donde yo lo ubico, porque estudiamos en el mismo liceo, hasta pasando por el achibueno, el estallido social, entre otros. Él es candidato a concejal por el Partido Socialista. Juan Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, nenes. Buenos días a todos los amigos que ven en el programa. Un saludo a Augusto, a Waldo y al amigo. Y esperemos que en este programa sea un aporte con las ideas, porque hoy en día yo creo que las ideas son las que tienen que triunfar en el debate para ver el desarrollo sustentable de una ciudad que queremos tanto como Linares. Bueno, dos cucharadas y a la papa. Empecemos a desarrollar temas. La contingencia está muy cargada y uno de ellos ha sido el retorno a clases. Ha sido un dolor de cabeza para muchas personas. Ha estado involucrado el ministro de Educación, el colegio de profesores, y últimamente hasta el ministro de Economía estuvo metiendo la cuchara por ahí y dijo algo que no debía decir. Frente a esto, ya se han presentado propuestas, algunos municipios han manifestado que ellos no quieren que la clase sea presencial. Les cedo la palabra a ustedes y que me entreguen su punto de vista desde esto, porque hemos entendido que el tema del coronavirus ha tenido que cambiar un poco esto y toda la presencialidad se ha tenido que virtualizar. Ha tenido sus consecuencias positivas, negativas, y aquí yo les cedo la palabra a ustedes y que me entreguen su visión de cómo ven este hito. El que quiera manifestarse, lo puede hacer. ¿Puedo comenzar entonces? Adelante. Me ofrezco voluntariamente. Mira, yo creo que, Nene, es un tema súper importante. La pandemia, si bien es cierto, nadie estaba preparado, pero sí también tenemos que aprender a ser visionarios y aprender de esta pandemia y ver qué es lo que viene más adelante. No sé si han visto que hubo contagios a horas de ocho trabajadores agrícolas en Rusia con la famosa fiebre avial, la cual palpé muy cerca hace cuatro o cinco años de atrás en un viaje que hice a África. Pero mira, respecto al tema del volver o no volver a clase, yo creo que es una buena decisión no volver a clase. Principalmente, no hay que volver a clase mientras que no tengamos algo guardado a nuestros alumnos, a nuestros profesores y a toda la área educacional, por lo menos con la dosis de vacuna. Yo creo que también debemos seguir monitoreando el comportamiento de esta pandemia que la estamos aprendiendo a conocer y de esa manera yo creo que vamos a cuidar a nuestros niños, nuestras propias familias y además también a nuestros docentes, a nuestros profesores. Yo creo que también, Nene por acá y les planteo a los panelistas, yo creo que tenemos que adecuar los colegios, hay que acondicionarlos porque, como lo dije al principio, no estábamos preparados y obviamente en infraestructura no estamos bien implementados para poder seguir adelante esta bifuncionalidad o mixta funcionalidad. Yo creo que particularmente nosotros deberíamos estar partiendo, prepararnos para el segundo semestre, siendo bien realistas y con una vuelta muy paulatina o tal vez mixta, algo online, también presencial, pero hay que dar la posibilidad de confianza a toda la gente, a los padres que envían los niños a sus colegios y a los mismos niños y profesores. Ahora, también yo creo que debemos tener presente que el aula es fundamental, lo presencial, sin perjuicio que en Europa, ustedes saben que se usa mucho la metodología online y que algunos modelos en Chile se están tratando de replicar, pero no estamos preparados. Entonces, siendo el aula primordial, yo creo que ahí hay una problemática no menor que es la falta de tecnología y nosotros lo hemos visto hoy día en terreno. Por ejemplo, el otro día estuvimos, la semana pasada, estuvimos con la gente del Embalse Ancoa, del Cajón de Ancoa, no tienen conectividad y esta conectividad me puedo extrapolar a distintos ejes, me puedo extrapolar a salud, educación, pero si me voy al área específicamente, al eje principal que es de educación, no hay conectividad. Si hoy día ustedes ven que falla la conectividad hasta en la plaza de armas, entonces, necesitamos tener un mayor apalancamiento. Ahora, los cambios reales que deberíamos demostrar nosotros con los niños, los profesores están ahí en cuanto a infraestructura, darles un poco más de seguridad y seguramente cuando estemos bien preparados vamos a tener el éxito total ante esta situación, pero buscamos un resultado más positivo cuando sea el segundo semestre y cerrando aquí un poco la idea, estemos mayormente preparados, estemos todos vacunados, que ese es uno de los objetivos del gobierno que de aquí al cierre del primer semestre esté por lo menos el 80% de la población vacunada. Perfecto. Augusto. Mira, yo quiero antes de responder en forma directa a esta pregunta, yo soy de idea que primero prima la salud de los niños y por sobre todo la salud de la comunidad y las palabras que voy a decir se enmarcan en eso. Primero, prima la salud. Yo soy de la idea que los niños tienen que volver a clases, pero vuelvo a insistir, prima la salud. Si no están las condiciones dadas, obviamente los niños no pueden volver a clases, los profesores tampoco pueden cumplir su pega y es algo obvio. Prima la salud. ¿Y por qué lo digo yo puntualmente? Porque hay que buscar la forma en que los niños vuelvan, ya sea en forma mixta o en forma presencial. Yo lo veo desde el punto de vista del sector público como también de los particulares asuncionados y también del sector privado. Personalmente, yo tuve la experiencia, el año pasado yo tengo a mi hija en un colegio particular aquí en Linares, que el último mes de noviembre, diciembre, mi hija que va en primero básico volvió al colegio en un sistema mixto. Estaban todas las condiciones. Obviamente es colegio privado, pero ¿por qué los colegios públicos y los colegios particulares subvencionados no podemos llegar a eso? Pero vuelvo a insistir, prima la salud, prima la salud de los profesores, prima la salud de los administrativos, prima la salud de los auxiliares y etcétera, etcétera. Pero yo creo que en vez de colocar tantas trabas para que los niños no vuelvan a clase, creo que debemos avanzar, tenemos que mirar el futuro para que los niños vuelvan. Las brechas educacionales se están extendiendo y eso es gravísimo para los niños. Voy a contar también una experiencia. Los niños de primero y segundo básico es esencial que los niños aprendan a leer como también a escribir en esos dos cursos, primero y segundo básico. Ya no atrasamos uno o dos años. Claro, me van a decir sí, pero que eso se puede recuperar totalmente factible y entendible y lo comparto plenamente. Pero creo que nosotros tenemos que entregar las herramientas cuando están, nosotros que somos los emprendedores cuando hay estos desastres entre comillas salen las oportunidades y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para transformar nuestra educación municipal principalmente. Tenemos que entregarles las herramientas como decía Lamiro, tenemos que entregarles las herramientas digitales para que nuestros niños estudien a distancia. Ojo, también entiendo perfectamente que hay situaciones particulares en el sector público como también el colegio particular subvencionado que hay niños que no tienen las herramientas para poder estudiar en la casa y eso es cierto. Tienen un problema de conectividad, quizás todos tienen celular pero no es lo mismo estudiar en un celular que en un computador. Tenemos que entregar las herramientas y ahí es cuando también hablamos de la gestión de los recursos públicos. Tenemos que administrar bien esos recursos públicos para que esa plata que le corresponde a los niños le llegue a ellos. Es en mi punto de vista en mi punto de vista y lo vuelvo a insistir y lo vuelvo a recalcar. Prima la salud de los niños y prima la salud de los profesores. Perfecto, muchas gracias Augusto. Juan Francisco. Bueno, veo que la mayoría son ingenieros, tienen otra área, mi área es la pedagogía. Yo soy profesor. Uno de mis eslogans de la campaña es el profesor. Y la verdad es que yo lo he vivido carne propia este tema del COVID-19 en el aula con los estudiantes. Yo no trabajo en la educación privada porque yo creo que los aportes de la educación tenemos que entregarlos donde más son significativos en el área rural, en los sectores más vulnerables. Yo creo que ahí soy un aporte y en esa área sigo trabajando en la provincia de Linares para poder ayudar. Pero con relación a los temas que estamos tratando hoy en día, no es tan solo una crisis, una brecha en lo que es el internet o lo que es las TIC, las tecnologías de la información. Si no, la brecha está relacionada también con los niveles de traslado de los materiales. Porque claro, un alumno quizá no puede tener computador o internet en el área rural, pero el trasladar en el área rural los materiales, el mecanismo de llevar esos materiales, la verdad es que es muy complejo para los cientos de colegios rurales poder hacer ese trabajo. Y es ahí donde tanto la educación pública, la municipalidad, el DAEM, tienen que buscar políticas adecuadas para poder entregar estas herramientas pedagógicas a los estudiantes. Muchas veces las familias decían ¿saben qué? Estamos cansados porque le llega mucho material a los alumnos en la casa, están saturados, tenemos problemas del COVID, estamos en cuarentena, mi mamá está enferma, y la verdad es que era un peso más para la familia incluso entregarle información para que pudiera desarrollar o estudiar con los niños en la casa en el área rural. Y aparte toda la gran cantidad de violencia intrafamiliar que surgió también no tan solo en el área rural sino también en el área urbana. Yo creo que ahí es donde las políticas públicas del DAEM, de la municipalidad tienen que ir dirigidas no tan solo a lo material sino también al equipo psicológico, al equipo de integración dentro de la educación hacia los hogares más vulnerables en la educación. Cuando hablábamos el ministro dijo los profesores llevan de vacaciones más de un año. O sea, yo creo que una falta de respeto a ese ministro que apunta con el dedo al gremio de los profesores y dice que lleva más de un año de vacaciones de los profesores porque la verdad si existe una primera línea en la salud pública que son los doctores los enfermeros los TENS y los diferentes profesionales del área también existe una primera línea en la educación chilena y son esos profesores que van en el área rural cruzan canales con lluvia camino de tierra usando sus vehículos por aportar un grano de arena para mejorar la calidad de vida de un estudiante. Así que a ese ministro lo llamo y lo interpreto en ese sentido de plantearle que los profesores estamos trabajando muchas veces no tan solo los cinco días de la semana incluso los siete días de la semana porque nos apoderamos nos llaman los sábados los domingos muchas veces no tan solo para preguntarnos sobre la materia sino también para confesar los problemas que ellos tienen en sus casas. Así que a ese señor ministro que se retracte toda esa postura de decir que los profesores llevan más de un año en vacaciones. Y lo último meme cuando Augusto habla que es de los colegios privados y los colegios públicos la diferencia es tan simple que los colegios privados Augusto los alumnos pueden llegar por sí solos a su establecimiento educacional en tiempos de COVID. Los padres pueden viajar los familiares o muchos pueden tener vehículos que son más grandes pero la educación pública no es así. Algunos dicen un distanciamiento de dos metros ahí me tocó estar con la huencha marcando sus dos metros pero la verdad siendo sincero en la educación rural o en la educación pública muchos de estos alumnos se transportan en buses y ahí no hay las condiciones necesarias para poder que no se contaminen. De acá no están solo los profesores y los estudiantes sino toda la comunidad educativa los padres los asistentes de aula las tías de párvulo las personas que trabajan en los alimentos de la UNED es toda una familia de la educación que se ve involucrada con un contagio y es por eso es tan complejo hoy en día volver a clase yo soy de las personas que si no tenemos la vacunación la población educacional ¿cierto? más la comunidad educativa no volver a clase hasta que existan ciertas garantías para poder que los profesores y que las familias podamos volver a clase eso me mede con respecto a lo de la vacuna Perfecto muchas gracias Juan Francisco dos cosas antes de continuar con Waldo uno Juan Francisco es nene el meme es otra cosa sí ayer estuvimos grabando otro programa y también cayó lo mismo es nene por favor para que después me busquen bien en las redes sociales mira para todos quienes nos están siguiendo mediante Facebook estamos haciendo una encuesta ya así que ustedes también pueden participar y opinar qué tipo de clases quieren ya presenciales semi presenciales online y todo eso les cedo la palabra a Waldo Alfaro para que también contribuya a responder sobre esta temática sí nene saludo a todos y primer lugar mi reconocimiento a los profesores y profesoras de nuestra comuna que han estado de verdad entregando más de lo de lo necesario y han entregado por vocación su esfuerzo para que los alumnos este año puedan aprender con respecto a la pandemia y el tema de educación yo creo que estamos al debe como comuna yo creo que la gestión ha sido pésima de nuestra comuna tuvimos un año muy malo el 2020 no estábamos preparados como decía Lamiro no estábamos preparados para la pandemia pero tuvimos un año para prepararnos y vamos a comenzar este 2021 y estamos en las mismas condiciones que el año pasado es decir no tenemos las salas preparadas no tenemos la conectividad necesaria no tenemos la posibilidad de tener acceso a la tecnología de todos nuestros niños en la comuna entonces la desidia la falta de interés la falta de preocupación por las personas es lo más grave en el tema educacional entonces tenemos experiencia en algunas comunas de nuestra región Maule San Clemente que ya le compraron con las platas SEP sin platas del municipio por supuesto son platas especiales para eso le compraron a cada niño y a cada alumno a más de 4.000 alumnos en cada una de las comunas para que tuviera cada uno una tablet y conexión a internet a través de una SIM entonces cuando hay un municipio que está pensando en la gente cuando está pensando en su alumno se prepara porque la mala noticia que fue para nosotros la pandemia trajo como posibilidad la creatividad y que algunos la han usado para el bien de ellos y han hecho todo lo posible para que esos niños de 2021 lleguen o no lleguen al colegio que no es el principal problema puedan conectarse al aula y ahí también otro desafío grande que tenemos es entrar en la educación de este siglo 21 quizás en una media media presencial media online pero para eso tenemos que preparar a nuestros profesores dedicarle tiempo a la capacitación formar las habilidades técnicas pero también las habilidades blandas tenemos que educar a nuestros niños en la inteligencia emocional en el pensamiento lógico es decir todo eso nos trajo la mala noticia de la pandemia nos trajo la buena noticia de podernos preparar y hacer de esta cosa mala que ha sido la pandemia una posibilidad de innovación una posibilidad de crecimiento y ahí estamos al debe yo creo que en nuestro municipio si ustedes preguntan por transparencia el 100% de los dineros de la SEP no se han ocupado para los niños se han ocupado para contratar personal entonces la justa pregunta que yo tengo es ¿por qué se ha contratado personal no especializado en el tema de educación que se ha hecho con esos dineros y no se ha puesto el dinero en lo importante que es la educación así que mi reconocimiento a los profesores mi llamado a que seamos innovadores y mi llamado a que nos preocupemos de verdad y que en el centro estén los alumnos perfecto muchas gracias Waldo por tu respuesta y tras la primera ronda no sé si alguien quiere interpelar conversar con el otro hacer alguna aclaración dejo la palabra a gusto yo tengo una solamente que comparto plenamente con Juan Francisco que los profesores trabajan trabajaron 24 7 y yo creo que lo que dijo el ministro no fue muy afortunado independiente de las excusas que dio después pero yo creo que no fue la forma y tampoco creo que la actitud y tampoco nos sirve en las condiciones que estamos como como país y también de agradecer también además de los profesores también agradecer a los apoderados porque la familia en general porque también nosotros hicimos un gran un gran esfuerzo como también un trabajo colaborativo entre alumnos entre apoderados y también entre profesores para poder sacar adelante a nuestros hijos así que felicitaciones también a las familias a los profesores como también a los alumnos que ellos también se sacaron harto la mugre y lo que decía Waldo yo creo que en estos casos en esta circunstancia es donde hay que innovar es donde hay que aprovechar las oportunidades para hacer una mejor comuna y si hay otras comunas que aprovecharon esta circunstancia para sacar adelante a sus alumnos comprando tablet comprando tecnología es muy importante así que yo lo valoro en vez de quejarnos tenemos que mirar hacia adelante muchas gracias Augusto por tu respuesta en orden al tiempo tenemos que darle paso a otra temática súper importante abordar así que cerramos el tema del retorno a clases muchas gracias por su respuesta el siguiente tema es ya algo quizá un poco más complejo que es el PLADECO el plan de desarrollo comunal este plan que está ordenado por ley tiene como objetivo responder a aquellas demandas sociales de la comunidad proponiendo prioridad delineamiento políticas públicas y planes de acción para ser coordinado eficazmente por la institución que es el municipio y todos los actores comunales yo aquí les quiero ceder la palabra a ustedes para ver si uno tiene conocimiento de este plan que se desarrolla en el municipio de Linares cómo lo han visto y cuáles son los aportes que podrían generar frente a esta temática y aquí partimos con Juan Francisco para que él nos entregue su visión bueno el PLADECO es la carta magna ¿cierto? la hoja de ruta de cómo queremos nosotros ver el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad de aquí a los próximos seis o ocho años y la verdad es que hemos visto que en los últimos dos PLADECO que han estado en la comuna del 2014 al 2018 y este nuevo que se estableció el 2019 al 2023 que no existe una capacidad de poder ver una ciudad desarrollada futura o sustentable y la verdad es que eso es muy preocupante según cifras del último censo del censo que tenemos toda la información ¿cierto? en el 2017 en este establece que Linares a nivel nacional está dentro de las ciudades que tienen alrededor de un 27% de pobreza ¿ya? y a nivel nacional es como un 18% y la verdad que todos sabemos que los altos niveles de esto es pronto también a poder no ver una ciudad con pilares de desarrollo industrial por ejemplo que en el PLADECO se podría ver dónde vamos a crear esta zona industrial que supuestamente va a ser acá el sector de cerca de la obra en acceso a entrada a Linares pero de ver dónde va un parque industrial dónde va tenemos como tres terminales de buses de diferentes empresas ahora en la circunvolación norte se está creando una nueva intermodal de buses ¿cierto? que yo creo que esta va a abarcar a nivel de toda la provincia a nivel nacional los buses pero tampoco hay un desarrollo de ver por dónde van a ir los buses que vienen desde otras ciudades ¿cómo queremos ver nuestra ciudad a largo plazo? yo creo que son muy cortoplacistas las políticas públicas de las actuales autoridades del consejo municipal lideradas por el alcalde ven solamente los cuatro años que ellos son autoridades pero no son capaces de ver un poco más allá la ciudad ¿ya? por lo mismo en el plan regulador el plan regulador se mejoró en el 2018 pero lo que estaba ahí era el del 1990 o sea en alrededor de 28 años no hubo un mejoramiento de un plan regulador en el 2002 solamente hubo una modificación de la zona ZR4 pero en relación a lo demás nada ningún cambio por eso hoy en día tenemos el problema vial en el acceso de la León Busto tenemos problemas viales también por supuesto en la ciclovía tenemos una carencia gigante en el ámbito administrativo territorial de nuestra comuna los valores de los suelos todo esto que he comentado es lo que se discute en un plan en un plan con un plan de desarrollo comunal la verdad es que muchas oportunidades la municipalidad le paga a empresas externas para que recojan la información y puedan transformar este proyecto pero hay comunas que son mucho más concretas y eso invito a los demás candidatos tanto Augusto como Waldo o Alamiro si llegan al consejo municipal de poder ver la ciudad más allá con relación a qué algunas municipalidades los mismos directivos de sus equipos SERPLAG DIDECO TRÁNSITO ORA ellos son los que salen a terreno y realizan el PLAECO no le pagan a una empresa externa que no conoce la realidad es ahí el problema que la municipalidad contrata a una empresa externa para que hagan este plan porque este plan se lo pide la ley no es algo que ellos nazca por ellos hacerlo estoy seguro nene que este PLAECO lo toman lo archivan y lo guardan en la biblioteca en la municipalidad no es la carta de ruta de desarrollo de una ciudad y es ahí el gran problema otras ciudades como Valdivia que han tenido gran trabajo y gran desarrollo en el último tiempo es porque tienen políticas públicas desarrolladas con el PLAECO ven a largo plazo una comuna desarrollada pero vemos que Linares no existe eso perfecto ahora le cedemos la palabra a ver dame un segundo porque se me perdió la pauta sí Waldo hola mira con respecto en nuestro plan de gobierno que lo pueden encontrar en waldoalfaro.cl www.waldoalfaro.cl nuestro programa está pensado a 30 40 y hasta 50 años para Linares es decir nosotros como equipo nos hemos preparado con los técnicos y profesionales que nos están ayudando y estamos mirando a Linares hacia el futuro y el Linares que soñamos para el futuro es un Linares que tiene participación ciudadana que tiene trabajo en conjunto con las juntas de vecinos y las organizaciones sociales y eso es lo que le falta a nuestro PLAECO es decir mirar en conjunto con todos los actores es decir es verdad que tiene responsabilidad el encargado de educación de salud de obra todos todos tenemos responsabilidad pero la participación ciudadana en la construcción del sueño de ciudad en la aspiración que tenemos de ciudad es lo que nosotros queremos incentivar un PLAECO que tenga participación un PLAECO que nos haga mirar a Linares al futuro y para tener políticas que trasciendan a un consejo y que trasciendan a un alcalde sino que podamos construir la ciudad que soñamos para el futuro y si la hacemos entre todos y todos participamos de esto da lo mismo si tiene un alcalde en futuro después de mí un alcalde de izquierda de derecha porque tenemos el camino tenemos la ruta entonces por eso nosotros estamos pidiendo que voten por nosotros porque estamos pensando en un PLAECO que esté centrado en las personas centrado en el bienestar que tenga ordenamiento territorial que tenga sustentabilidad y sostenibilidad que sea un ordenamiento territorial que esté pensando en los barrios en la ecología que esté pensando en el medio ambiente que esté pensando en que la ciudad no se contamine en invierno una ciudad que se desarrolla y que tiene un desarrollo no de norte a sur solamente sino que de mar a cordillera que desde arriba desde los guayes desde las mulas hacia abajo hasta el último rincón de nuestra comuna estén involucrados y se sientan parte de un proyecto de crecimiento se sientan parte de un proyecto de ciudad donde todos podamos conectar el campo y la ciudad donde podamos conectar digitalmente nuestra ciudad y donde podamos de verdad construir un proyecto que haga caminar y que cada decisión que vamos tomando esté mirando hacia el futuro hacia ese proyecto global que se va a llamar Pladeco que se llamará sueño de ciudad que se llamará la construcción de lo que queremos como ciudad y donde todos y todas tienen algo que decir esa es nuestra postura como equipo perfecto le cedemos la palabra a Augusto también para que nos entregue su instrucción concuerdo plenamente nosotros tenemos que pensar en un linares dos mil cuarenta dos mil cincuenta una planificación estratégica a largo plazo no podemos ser más corto plazista y eso es lo que nos ha marcado como linares a que tengamos resultados populistas y a la larga nos afecta a todos como comunidad pero no sacamos nada en hacer un extraordinario plan estratégico que queremos pensar en un linares dos mil cuarenta dos mil cincuenta si nosotros las personas hacemos más la pega y a qué me refiero yo eso cuando hablamos de nuevo estado también hablamos de una nueva municipalidad y cuando hablamos de una nueva municipalidad yo hablo que sea eficiente que sea eficaz que sea coordinada que la gente que trabaje en la municipalidad sea por meritocracia que haya probidad y que haya transparencia y saben que es lo más importante que sea en trabajo colaborativo y más aún más que los gobiernos locales sean transversales desde mi punto desde mi punto de vista los gobiernos comunales no deben tener con los políticos independiente que vayamos con una lista independiente pero los gobiernos comunales deben ser transversales y como yo se lo dije a Alamiro se lo dije a Waldo Alfaro el día lunes voy a hablar con Carlos Gajardo y también lo hablé con Mario Mesa si yo salgo elegido concejal voy a trabajar a la par con cualquiera de los alcaldes que salgan porque eso es lo que necesitamos necesitamos un consejo municipal democrático un consejo municipal transversal y ¿sabe qué es lo más importante? un consejo municipal que escucha a la gente y yo creo que ahí es donde hemos pecado como Linares hemos pecado que hemos sido muy cortoclacistas y no hemos pensado en un Linares dos mil cuarenta dos mil cincuenta donde todos no sobra nadie en Linares somos un solo Linares perfecto y para cerrar el ciclo de primeras respuestas Alamiro yo quiero quiero separar un poco el tema porque la pregunta es el Pladeco y yo lo que veo aquí a nivel comunal que este programa de desarrollo comunal está prácticamente creado para poder respetar la ley orgánica constitucional que la exige y tal como lo dice Juan Francisco este Pladeco lo tenemos creado desde el último del año dos mil diecinueve dos mil diecinueve hasta el dos mil veintitrés porque hay que recordar que mínimo son cuatro años y de ahí hacia adelante también concuerdo con todos que se ha sido poco visionario y muy poco visionario porque ha habido mucha alternancia en el poder por los partidos políticos ya sea de izquierda o derecha o de centro entonces al final termina pasando la retrocada hora y no se termina avanzando el Pladeco tiene por objetivo principal es proyectar planificar orientar las acciones del municipio y por ejemplo un buen desarrollo comunal va a permitir orientar al municipio al ahorro cuantitativo en el cual nos permita invertir por ejemplo en servicios públicos en caminos en coberturas de salud sobre todo por ejemplo en las ópticas o en las farmacias populares pero el Pladeco aparte de guiar por ejemplo los recursos municipales también lo que cumple es guiar un poco el PRC que es el plan regulador comunal que tiene que ver con la edificación o con la construcción de los nuevos edificios que no es la situación de Linares porque ustedes saben que la urbanización siempre es expansiva hacia los dos lados y después hacia arriba con los edificios pero también tiene que ver con los usos de los suelos las áreas de riego la regulación por ejemplo con la dotación de los estacionamientos que se han visto hemos sido muy buenos para improvisar en este plan de gobierno comunal que se tiene hoy día ahora los Pladecos normalmente se hace el levantamiento se acercan a la gente que nosotros hemos planteado nuestro plan de gobierno es que por ejemplo los consejos se realicen en las juntas de vecinos porque son ellos los que conocen más la realidad y la situación que está pasando en nuestra comuna en todas las áreas te puedo mencionar por ejemplo conectividad emprendimiento economía salud educación en cultura en turismo en la seguridad ciudadana en el tema de la mujer y la equidad en la protección de los animales la tercera edad por ejemplo el Pladeco este no indica por ejemplo los emprendedores y la municipalidad debería tener una oficina de emprendimiento en la cual sea guiada 100% con profesionales por ejemplo ingenieros comerciales contadores auditores tienen que haber psicólogos y luego te argumentaré por qué tienen que haber psicólogos aparte también de contadores y abogados porque el 87% de los emprendimientos el primer año fracasan y principalmente fracasan por la poca tolerancia a la frustración de las personas o por la poca capacitación o inducciones que tienen entonces si nosotros tuviéramos un Pladeco los emprendimientos funcionarían bien la economía igual recuerda lo que dije que el plan regulador comunal que tiene que ver con los usos de los suelos podríamos trabajar con bienes nacionales extender el plan regulador generar en los terrenos que son públicos o estatales generar un parque industrial ¿a qué me refiero a un parque industrial? es que tú atraes empresas de las grandes ciudades como Concepción Valparaíso Santiago y les dices señores por 40 años te permito este terreno acomodado e instálate en este parque industrial pero con tres condiciones uno que tiene que ser con una normativa ambientalista para que no nos vengan a contaminar en segundo lugar que pagan impuestos en la sucursal que sería Linares y no en la Machís por ejemplo de Santiago y que no pase con lo que sucede con Empedrado que es una comuna que está a 20 kilómetros de la Constitución que tiene grandes empresas papeleras pero los impuestos se pagan en Santiago y es una de las ciudades más pobres de Chile y en tercer lugar tiene que tener la exclusividad de la contratación de la mano de obra de Linares un Pladeco bien organizado bien planificado es éxito seguro pero cuando se hace con toda la gente y se hace participativo perfecto una de las cosas que ustedes mencionan es que el Pladeco es cortoplacista ¿ya? pero ¿a quién podemos porque si bien es un problema alguien es el culpable ¿a quién nosotros podemos decirle es culpa de ustedes que no haya un plan de trabajo a largo plazo? a los políticos a la comunidad porque la comunidad igual es un participante activo puede ir a exigir esto ¿ya? o existe un desconocimiento también de la comunidad de esto sigamos debatiendo porque es un tema bien interesante un desconocimiento nene yo creo que existe un desconocimiento de la ciudadanía cuáles son los roles de las autoridades he escuchado muchas veces que ahora que voy de candidato que la gente me dice ¿usted qué haría con respecto a esto? y yo le planteo yo no tengo el poder o la protestante soy electo concejal para poder hacer esto y las personas solamente porque tú eres autoridad concejal o alcalde creen que tú eres capaz de poder cambiar su calidad de vida real directo con una ley y eso lo hace el Congreso y la verdad que no pasa por nosotros esta iniciativa no pasa por los concejales o alcaldes pero con respecto nuevamente a lo del Pladeco ¿cierto? cuando Waldo dice más participación yo le digo a Waldo que no es tan solo la participación sino también está vinculado realmente porque en el año 2018 cuando se hizo un mejoramiento para el Pladeco 2019 yo como dirigente social más 15 juntas de vecinos en el sector de de Palmilla la escuela nos reunimos para poder buscar un desarrollo y las necesidades como una ciclovía unir lo que es Palmilla y Bodega iluminación mejorar caminos que no están enrolados siempre mejoramiento y cosas que los ven las comunidades y la verdad es que estuve huyendo la actualización del Pladeco y no aparece nada de esto o sea las preguntas que nos hicieron a las organizaciones sociales no están en el Pladeco y eso es eso es lo complejo que como dirigente social hoy en día me vinculo para poder llegar al consejo y poder buscar esas necesidades y colocarlo en primera línea lo que hoy día necesita el campo nacional y con lo que dice Alamiro sobre la alternanza yo solamente quiero plantearle Alamiro que del 2008 al 2006 estuvo rolando rentería en el poder del 2006 al 2021 mesa pero también hay que contar que Mario estuvo del 2008 como asesor jurídico estuvo encargado muchas veces como alcalde de su drogante porque rentería estuvo enfermo después fue concejal o sea acá hay un bloque político un bloque político que ha estado desde el 2008 al 2021 ha estado 13 años en el poder y la verdad que no ha visto cambios sustentables en la ciudad de Linares y es allá donde tenemos que dirigir nuestras políticas públicas como muy bien dijo Augusto Leiva los gobiernos locales tienen que ser activos y participativos a la ciudadanía hoy en día sentimos una municipalidad cerrada a las puertas a la comunidad y tenemos que realizar justo los presupuestos tienen que ser participativos eso Neme Neme Nene 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 Oye yo con respecto a la participación y que no lo escucharon lo lamento mucho pero esa es la forma de ejercer la autoridad y yo creo que la forma de ejercer la autoridad es cuando uno de verdad escucha por eso tenemos dos oídos y tenemos solo una boca para escuchar más de lo que hablamos y ahí es donde se hace y cambia la forma de ser cuando uno escucha e integra en la forma de hacer gobierno es como nosotros estamos planteando nuestro programa es la forma de construir el Pladeco y como eso refleja el sentido de cada uno de nosotros en otro momento voy a expresarme más largo y voy a voy a extenderme un poco sobre las auditorías y las contralorías ciudadanas que nosotros proponemos en nuestro programa de gobierno y cómo cómo se desarrollarían que parte de hacer partícipe real a la comunidad y que quede eso reflejado en todos los documentos y en el compromiso que estoy haciendo junto con mi equipo de que vamos a construir una ciudad con todas las visiones con el que nos gusta y la que no nos gustan y donde vamos a construir esta casa común que se llama ciudad de Linares que se llama comuna de Linares con la visión de todos donde todos se sientan cómodos pero para eso hay que tomarse en serio al rico y al pobre al que camina al que ciclista al que automovilista tenemos que escoger todas las miradas y aprender a construir lo que es la polis que es la ciudad que es el ambiente donde cada uno se sienta feliz y donde pueda desarrollar porque el amor que nosotros tenemos por Linares es para que nuestros ciudadanos sean felices ese es el fundamento y el modo de hacerlo Juan Francisco exactamente como dice Waldo la polis es ciudad de estado y como decía Aristóteles era la comunidad autoeficiente para hacer posible la realización de todos los fines humanos así que yo lo tenía anotado Waldo efectivamente eso era polis y de acuerdo a lo que decía Waldo como también Juan Francisco yo creo que el consejo municipal tiene que ser democrático tiene que escuchar a la comunidad pero abajo del consejo también hay servicios como también están las mismas autoridades de los servicios y ahí es cuando yo dije en un comienzo que tiene que este gobierno local tiene que ser eficiente y también tiene que ser eficaz y cuando hablo yo de eso hablamos de las competencias de las competencias que debe tener esa gente para poder hacer la pega y cuando digo yo hacer la pega aquí no estamos pidiendo un favor tienen que hacer la pega bien y hacer la pega una sola vez ese es el punto porque uno cuando hace la pega dos, tres veces se pierde plata y esa plata perfectamente se puede ocupar en otro lado por eso es muy importante las competencias para ocupar cargos públicos pero también las competencias para ocupar los cargos ejecutivos que están debajo del consejo municipal de ahí es donde yo yo le haría hincapié en la competencia de las personas que están en el estado o puntualmente en el gobierno local yo quiero comentar algo respecto para seguir la línea del Pladeco y su eficiencia yo estoy de acuerdo con Augusto de las competencias y porque hoy día parece que está viviendo más del populismo en la ciudad de Linares y nos queremos seguir enterrando hoy día elegimos a concejal y alcalde a lo mejor que cantan más bonito o que bailan más bonito y al final están en el consejo solo escuchando y no aportan en nada hoy día yo creo que los que están hoy frente a nosotros como futuros concejales Augusto y Francisco me parece y los felicito independiente de las bancadas a las que pertenezcan tienen todas las competencias para poder liderar ahora creo que también cuando existe un buen Pladeco hay una buena planificación de proyectos y planificación me van a disculpar pero hay algunas personas que no van a estar de acuerdo conmigo pero la municipalidad sin fines de lucro para mí igual es una empresa en qué sentido que tiene estados resultados que presentan una cuenta pública que existen estados financieros que de alguna manera se generan cheques existe economía existen eficiencia y presupuestos por lo tanto hoy día el Edil tiene que tener las competencias independientes que se justifiquen porque normalmente dicen no mira eso no me corresponde el tema de los caminos hay que hablar con la gente del MOP o no no me corresponde el tema de la conectividad porque hay que hablar con la señora Gloria Hood que es la ministra la ministra de telecomunicaciones ahí me disculpan pero un Edil tiene que tener las competencias plenas como un gerente como un gerente una empresa en el cual tiene que liderar desde arriba y tiene que tener un buen equipo ese equipo ha traído falencia hoy día en los gobiernos comunales porque la gente que trabaja con ellos son apuntados con el dedo si hoy día nosotros tuviéramos un gobierno transversal que existan profesionales de izquierda derecha independientes tendríamos un gobierno mucho más eficiente para todos y por todos por ejemplo usted dice se gastan 800 millones o casi 900 millones por arreglar la entrada de la avenida León Busto 200 280 millones más en arreglar el León Busto el trébol de acceso tenemos casi más de mil millones de pesos hoy día Linares no es más que una carcasa de Ferrari con motor de citroneta simplemente eso o prefieren invertir los dineros que eso tengo que tener yo las competencias como Edil hablar con vialidad hablar con el Ministerio de Obras Públicas decirle señores eso no es prioridad para mi comuna eso no es prioridad para Linares la prioridad está hoy día por ejemplo en la Nueva Jerusalén que no tiene capacidad de alcantarillado que no tiene agua potable que no tiene caminos pavimentados y que eso son parte de un pladeco lo mismo pasa con las obras lo mismo está pasando en Palmilla en Mara Gruesa lo mismo está pasando en el cajón de Ancoa y Bejerrey que no hay una buena planificación hoy día estamos mostrando a Linares y con la prensa incluida mostrando el centro y la parte más bonita de la ciudad pero no han salido a recorrer poblaciones como La Paz que está en el sector del polígono donde insisto no tienen caminos de acceso si inundan por completo en invierno no tienen alcantarillado no tienen agua potable no tienen conectividad y no tienen iluminaria cuando exista un gobierno transversal con las competencias adecuadas vamos a tener un Pladeco eficiente muchas de las cosas que ustedes mencionan las podemos englobar en un término que es la transparencia ¿ya? la comunidad regularmente no está interiorizada y no es porque no quieran de repente es muy difícil para la gente también lo podemos tomar con el tema de arriba hay muchos niños que es difícil estar en clases porque no tienen conexión a internet muchos de los documentos por ejemplo el Pladeco para poder tener acceso hay que buscarlo en internet de forma más fácil ¿ya? entonces aquí viene otro tema que es la transparencia en la gestión municipal ¿ya? y aquí lo vamos a hacer bien sencillo y yo les quiero ceder la palabra a ustedes como candidatos a este cuerpo político ¿cómo ustedes han visto la transparencia en la gestión municipal? ya sea en diferente ámbito ya puede ser por ejemplo en la difusión de lo que se hace en los consejos en las licitaciones y en este mismo tipo de documentos y aquí les cedo la palabra a Waldo muy bien nosotros queremos en nuestro programa tenemos un típico que estamos repartiendo por todo Linares y que queremos que son nuestros pilares de programa en este en este pequeño documento declaramos nuestra fe y nuestra convicción que tenemos primero en lugar la transparencia no debe ser una palabra sino que tiene que ser una acción que esté presente en toda la acción municipal en salud en educación en transporte en en obras en en tránsito en todo tiene que estar traspasado por la transparencia y esa es una dificultad que nosotros hemos notado en el encuentro con la gente que hemos tenido en los distintos lugares en los mogotes en Vega de Sala en Palmilla nos hemos ido encontrando con gente en las poblaciones y lo que más se quejan es que ha habido poca transparencia en la gestión actual que no se sabe por qué se hacen las cosas para qué se hace cuánto se gasta escándalos tenemos por montones y conocemos de la cantidad de escándalos que tenemos en esta municipalidad que de la municipalidad ni siquiera se debería hablar porque cuando alguien está haciendo el trabajo que le corresponde no tiene por qué meter ruido uno tiene que hacer su trabajo y que todo fluya que la gente hable espontáneamente pero cuando la gente habla espontáneamente de la falta de transparencia es porque algo está pasando algo nos está pasando en Linares que las licitaciones públicas que el gasto diario que el gasto de nuestra municipalidad no es claro y cuando no hay claridad es porque algo pasa para eso nosotros en nuestra propuesta que ya les mencioné proponemos y aquí tenemos el documento del resumen pero lo tenemos en nuestra página web www.waldolfaro.cl tenemos lo que son las auditorías comunitarias y de qué se trata esto de instalar una forma de gestión que tenga que ver con la capacidad de los ciudadanos la educación de los ciudadanos para que sean responsables para que podamos ponerle las aspiraciones que ellos tengan que pongamos como dicen y los profesores que hemos sido profesores sabemos los indicadores de resultados y que esos indicadores nos digan cuán satisfechos estamos porque nos han informado de la aspiración nos han informado de cómo se va a evaluar esa aspiración y cuáles son las cosas que nos van a faltar cuando uno hace eso con transparencia en las licitaciones en la gestión la gente está más tranquila porque partícipe eso es empoderar democráticamente un municipio eso es darle responsabilidad a los actores sociales y hacer que los jóvenes los adultos mayores los niños todos los que quieran saber de la gestión del municipio puedan saberlo por eso creemos que como municipalidad estamos al debe cualquiera sea el alcalde que tenga esta ciudad tiene que poner como una piedra angular tiene que poner la transparencia para el bien nuestro para el bien de las futuras generaciones y porque lo que estamos usando son recursos de los más pobres que tenemos que administrar bien son pocos los recursos y tenemos que usarlos por el bien de todos así que la transparencia debe ser es y será en nuestro caso una de las cosas fundamentales un pilar fundamental que tiene que atravesar toda acción de funcionarios pero también de los agentes políticos que están participando en la gestión perfecto muchas gracias Waldo Alamiro te aconsejo la palabra estoy de acuerdo en gran parte en lo que has puesto Waldo yo creo que el municipio o el gobierno comunal está al debe falta más transparencia uno lo ve no se puede guiar tan solo lo que sale en las redes sociales sino un poco leer lo que dice la prensa que a veces también la prensa no es muy explícita y no investiga sino que más que nada está pauteada por la información que se manda desde el mismo municipio para poder colocarlo en sus propias redes y prueba de eso Nene tú hiciste una muy buena nota hace unos pocos días editorial te felicito por tu editorial muy buena es un trabajo de equipo así que yo soy el rostro muy bien muy bien oye Nene pero mira yo creo que en resumen el plateco lo hice todo o sea al final el plateco es el que nos va a orientar un buen plateco participativo con la gente con la ciudadanía con todos los actores relevantes y menos relevantes de la ciudad inclusivo nos va a permitir tener una buena orientación en el presupuesto y esa orientación del presupuesto va a evitar la filtración de dinero hacia otros lugares ustedes ven el otro día visitábamos por ejemplo la plancha inclusiva de la Pablo Neruda que fue hecha por la empresa Indema de Talca la misma que parece que hizo el Trébol y otras cosas más pero está toda rota no está enchegada entonces ¿quién regula eso? ¿quién controla? ¿quién acepta y quién recibe? ¿o quién recepciona? también como se dice más técnicamente por lo tanto yo insisto un buen plateco inclusivo que sea realizado con la gente con las reales necesidades nos va a orientar a un buen presupuesto para evitar este tipo de fuga y una mala administración de los dineros porque como lo dice Waldo es un dinero de todos y que finalmente cuando este dinero es bien administrado debería recaer por la gente que más lo necesita económicamente y en inversiones perfecto Juan Francisco bueno concuerdo totalmente con lo que dice Waldo hoy en día con todo lo que ocurrió hace una semana atrás ¿cierto? con el control interno por las postulaciones yo creo que existe muy poca transparencia en ese sentido de ver cómo se van a realizar las próximas compras ¿cierto? y sobre todo en este tiempo de pandemia que fueron con compras directas asunto del cloro y diferentes otras adquisiciones que se realizaron en la municipalidad necesitamos políticas públicas que estén vinculadas ¿cierto? hacia los máximos estándares de transparencia de la ciudadanía algunos planteaban que los consejos fueran televisados algunos concejales actuales les pregunté por qué esto no era así porque la Contraloría había establecido hace ya varios meses atrás a todas las municipalidades en Chile que los consejos tenían que ser transmitidos por vía online y la verdad que algunos concejales acá se opusieron por pánico escénico por tener poca personalidad entre otros casos que me explicó un concejal actual y la verdad que a mí me parece una falta de respeto porque las personas que tienen que llegar al consejo municipal tienen que ser personas preparadas personas que sean intachables entre la sociedad en ese sentido y poder entregar toda la información abierta a la comunidad y que no se discuta entre cuatro paredes porque acá lo que hace falta es que la comunidad tenga conocimiento de lo que ocurre en el consejo municipal cuando también hablamos transparencia hablamos también transparencia que un concejal no puede decir que hay corrupción o que a él lo invitaron cierto a algunos hechos o a una reunión para poder ofrecerle dinero yo creo que también ahí tenemos que ser parte de ese porcentaje de alta exigencia de transparencia a la ciudadanía de no concurrir a eso ¿en qué sentido? hoy en día una persona que es invitada cierto a una reunión donde él posiblemente pueden recibir dinero para mí como candidato a concejal es inaceptable inaceptable una persona si me invita a mí siendo concejal yo tengo 48 horas para hacer la denuncia en el ministerio público porque soy un funcionario público y es mi obligación de hacerlo durante 48 horas porque si no lo hago como un concejal lo dijo hace unos meses atrás en un medio yo soy parte del delito soy parte del delito de no haber denunciado del momento que correspondía esta autoridad cierto dijo que no existía no tenía prueba claramente yo le creo al señor cierto que dijo esto que él no tenía prueba pero tenía que haberlo hecho público yo creo que él tiene un gran valor de haber hecho esto público a lo va a conocer pero quizás los tiempos no fueron los mejores eso perfecto y le cedimos la palabra Augusto para que nos cierre con esta temática esta respuesta la voy a responder de dos formas uno cuando uno es candidato hay muchos candidatos que cuando van a ofrecer cosas dicen tres palabras que son bien como bien chistosas dicen tengo las manos limpias voy a prometer trabajo y también voy a ser transparente y yo les digo si eso eso es parte del producto no lo prometan porque el que es alcalde y el que es concejal tiene que tener esas virtudes así que por favor no lo digas más ser transparente tener las manos limpias y trabajar en la comunidad es parte viene con el producto y la segunda forma que yo quiero responder esto yo creo que la transparencia es vital en el sector público como también en el sector privado eso tenemos que decirlo y dejarlo sumamente caro si esta administración ha sido poco transparente a mí se me ocurre que muchas veces ha pasado que la información no es entendible y muchas veces pasa cuando no es entendible puede tener dos vías una para confundir a la gente o quizás lo hacen porque no lo saben hacer obviamente que ahí cada uno tiene que ver hacia qué lado se va pero efectivamente la municipalidad tiene en su página web tiene corporacionlidares.cl uno puede ver transparencia activa y está toda la información vuelvo a insistir quizás no está toda la información quizás está pero muchas veces esa información que entrega el sector público a la ciudadanía no es entendible y por eso es importante que cuando entregué mi información sea clara sea precisa y sea concisa para que nosotros los ciudadanos sepamos en qué se está gastando los fondos públicos o cuáles son las actividades que está haciendo el municipio muchas veces uno cuando es poco transparente y con esto termino nena uno muchas veces cuando es uno cuando no es transparente es porque esconde algo y yo creo que el gobierno comunal y todas las personas debemos actuar en forma transparente tenemos que ser tal cual como somos y mostrarnos de tú a tú con el próximo esa es la única forma de entendernos entre todos pero sí creo que el municipio debe ser transversal debe ser transparente y yo concuerdo con que los consejos sean televisados o sean expuestos y más aún pueden hacerse en diferentes sectores no hay ningún problema yo concuerdo con eso y concuerdo con Alamiro como también con Waldo y con Juan Francisco perfecto uno de los temas que hemos mencionado regularmente son las líneas de trabajo ya y aquí lo converso directamente con Augusto la colectividad en la que tú eres parte tiene un documento que es ciudad justa el documento que busca incorporar ejes de trabajo con la justicia social la discusión pública y está enfocado en la ciudad pero puedo opinar igual si quieren bueno mira por orden del tiempo por orden del tiempo no vamos a hacerlo Alamiro disculpa porque Nicolás por dentro me dice hay que apurarse eso es transparencia eso es transparencia eso es transparencia estamos siendo transparentes y Nicolás me está presionando bueno aparte a la gente que nos está viendo tenemos una invitada posteriormente después de este bloque entonces por orden del tiempo siempre hay que darle las facilidades también para que puedan desarrollar su vida sigamos con este tema Augusto la colectividad que tú diriges o sea en la que tú eres parte tiene este documento ya nos podría explicar un poco de qué se trata esto y cómo son los alineamientos y también los compañeros acá que están siendo presentes dialogar un poco frente a este tema mira el documento que tú hablas yo soy independiente en todo caso yo no soy militante Evópolis pero sí voy por la lista de Chilevamos y Evópolis me dio la posibilidad de ir como candidato a concejal en su lista Ciudad Justa es un documento que lo hicieron algunos militantes como también algunos partidarios de Evópolis que habla sobre cómo debe ser una sociedad para que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos crecer de la misma forma y este documento yo lo hablaba algunas veces con Waldo que estuvimos en un programa de radio como un mes hablando sobre Ciudad Justa y obviamente de las cosas que él quería como alcalde también se lo comenté a la Miro pero lo voy a resumir sumamente breve y es uno normalmente uno cuando habla de igualdad uno normalmente habla de la igualdad de derechos y también la igualdad de la ley pero muchas veces se nos olvida una igualdad que es sumamente importante que es la igualdad de condición de vida que todos nos podamos mirar de tú a tú independiente del lugar donde tú naciste o donde vivas todos tenemos el mismo derecho en vivir en una misma comunidad y a qué me refiero yo eso si yo vivo en un sector alejado tengo el derecho de tener un paradero de bus como corresponde debo tener el derecho de tener una plaza como corresponde debo tener el derecho de tener servicios básicos como educación salud tengo derecho a tener transporte y movilidad a eso se refiere una ciudad justa donde todos tengamos las mismas oportunidades en definitiva ciudad justa es un espacio esencial de una buena vida en comunidad es el techo común que nos alberga como ciudadanos y que está llamada a proveer oportunidades a toda la gente que habitamos en ese sector sin embargo una ciudad justa no puede excluir a nadie no puede segregar a ninguna persona de la comunidad y esto está relacionado puntualmente que independiente de que vivamos en un mismo techo existen muchas personas que no tienen las mismas condiciones y tampoco tienen los mismos beneficios personas que viven en la periferia alejada de los destinos tenemos el sector de la Chihuena tenemos el sector de Ancoa tenemos el sector del Sifón hay mucha gente que está desconectada tenemos muchos sitios que lo ocupan para la basura etcétera son muchas las situaciones que ocurren en una ciudad que no nos gusta eso es principalmente Ciudad Justa que todos tengamos las mismas oportunidades para poder desarrollarnos y Ciudad Justa tiene seis ejes que son importantes uno es transporte y movilidad la seguridad vivienda e integración calidad del espacio compartido servicios básicos como educación y salud y finalmente los barrios críticos y la segregación personalmente yo estoy haciendo voy a hacer siete videos ya salió uno que vamos a estar explicando en dos minutos que lo significa que lo significa Ciudad Justa como también que es lo que representa cada eje temático y por qué es muy importante Ciudad Justa porque como entre comillas como estoy en el mundo del emprendimiento como estoy conozco a muchos emprendedores que les ha costado mucho emprender en esta ciudad puntualmente aquí en Linares no hemos dado cuenta que no todos los emprendedores tienen la misma línea de partida y es ahí es donde tenemos que hincar el diente tenemos que colocar todos los los esfuerzos y voy a dar un ejemplo sumamente práctico conozco una señora que vive en el sector de Guatibajo vive pasado el bañero municipal si es que le podemos decir bañero municipal en todo caso tres kilómetros hacia el sur gasta cuatro mil quinientos pesos desde Guatibajo a la plaza y de la plaza a Guatibajo cuatro mil quinientos pesos más y pasa y pasa y pasa ¿por qué pasa eso? porque yo porque ella no tiene transporte tres kilómetros maya cuatro kilómetros maya a eso se refiere Ciudad Justa todos debemos tener las mismas condiciones para poder desarrollarnos y puedo contar muchas cosas más obviamente que Alamiro Juan Francisco que han recorrido Linares completos pueden decir muchas desigualdades que existen aquí en Linares y eso es lo que nosotros queremos con Ciudad Justa que todos tengamos las mismas oportunidades para poder desarrollarnos en una ciudad de mirarnos de tú a tú independiente de la condición social eso es Nene Perfecto le cedimos la palabra a Juan Francisco también para que nos haga comentarios respecto a lo que acaba de hablar Augusto Bueno la verdad que son temas bien complejos lo que plantea Augusto porque como concejal cierto o alcalde poder cambiarlo en cuatro años es súper complejo hay que ser súper sinceros a la población es como cuando dicen no con la nueva constitución vamos a mejorar en cuatro años tres años están listos no yo creo que estas son políticas públicas que no tan solo dependen del municipio también dependen del gobierno y de la administración central del gobierno regional de cómo ver para poder tener esta ciudad cierto justa cuando habla sobre la igualdad yo creo que más que igualdad es equidad lo que hoy en día la ciudadanía quiere que existan más posibilidades para todos y cómo buscamos esas oportunidades eso depende también del próximo consejo municipal cómo poder buscar los recursos cómo poder buscar esos proyectos que están y nuestras autoridades no son capaces de poder encontrar o traer porque los equipos quizás no están preparados puede ser no sé no lo digo por los equipos tan solo de ahora sino equipos ya que llevan bastante tiempo trabajando cuando habla la miro del sector público muchas veces habla de eficiencia la verdad es que si yo no tengo resultados con los equipos hay que cambiarlo ¿por qué? porque como les dije desde Rolando Rentería hasta ahora van 13 años y la verdad es que mucho crecimiento en la ciudad no lo he visto y si los equipos de SERPLAC los equipos de obra los equipos de seguridad o equis equipos que hay en la municipalidad no me están funcionando hay que buscar otra forma de cómo poder obtener estos medios para poder transformar la ciudad que Augusto cree que puede lograrse ser una ciudad mucho más agitativa en transporte y que no exista segregación ahora lo de vivienda Augusto esa es una duda quizás al final puede establecerse cuando hablamos de vivienda él cree en un proyecto como el de Jadwe de la vivienda de una vivienda municipal como los departamentos que estableció Jadwe eso eso más que todo Nene Perfecto Ana Mirio Bien yo de acuerdo con lo que dice Juan Francisco también en la terminología que necesitamos más que igualdad necesitamos equidad pero también de la ciudad justa que hace mención Augusto Leiva uno lo puede llevar a un gobierno comunal o un plan de gobierno y para un poco para resumir todos los grandes hitos que hemos comentado entre todos es que dentro de este plan de gobierno tenemos una columna vertebral y la columna vertebral tiene que ser la transparencia me cuelgo un poco la terminología anterior el tema de la auditoría también es sumamente importante pero cuando hablamos de equidad tenemos que tener equidad en todo desde vuelvo a insistir desde la conectividad a los emprendimientos a la tercera edad el buen cuidado de los animales el medio ambiente en lo que respecta a la mujer al turismo a la cultura a la educación hoy día no tenemos una ciudad justa y lamentablemente es porque a lo mejor estamos al debe con las competencias de cada uno de los integrantes del consejo de esta comuna y no tan solo esta comuna sino que es un mal a nivel nacional y también quiero ratificar lo que ha dicho Juan Francisco respecto a los 13 años que a lo mejor no hemos tenido un avance a lo mejor son 17 son 20 y a lo mejor a nivel nacional llevamos más de 30 años de no tener avances porque se han quedado los políticos con la frase cliché de que van a trabajar para el pueblo y en definitiva no es así no se está trabajando por la gente se está trabajando por los amigos por los amigos empresarios por los amigos profesionales se apunta con el dedo los cargos públicos no hay transparencia y eso es lo que nos ha llevado a este caos a esta revuelta que se provocó hace más de un año también que fue necesaria y a este nuevo cambio de la constitución entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto Waldo lo que expone Juan Francisco y también tengo que destacar lo que ha dicho Augusto necesitamos nuevamente insisto que necesitamos un gobierno transversal que haga parte a las personas que tengan competencia nosotros hemos sido partidarios dentro de nuestros ejes que hemos mencionado anteriormente siempre hemos dicho que por transparencia los consejos se tienen que televisar y siempre hemos dicho que se tienen que hacer en terreno porque es ahí donde yo puedo potenciar porque hay un concepto de mejoramiento continuo que al hacer los consejos en terreno en las juntas de vecinos me va a permitir tener un mejoramiento continuo de mi Pladeco y hacerlo mucho con mucho más equidad y mucho más justo o una ciudad justa como dice Augusto yo creo que igual hoy día no se están invirtiendo los dineros donde corresponde por la misma falta de transparencia por lo tanto creo que deberíamos tener un mayor equilibrio y vuelvo a insistir aquí voy a enviar el mensaje a todos los funcionarios públicos nosotros hemos dicho que al momento de asumir el liderazgo de la comuna nosotros voy a utilizar la frase famosa de no pasar la recosca hora yo creo que se tiene que hacer un levantamiento con los funcionarios yo creo que hay que invertir hay que entregarles las herramientas hay que liderar de buena manera también hay un tema de clima hay un tema de clima laboral si con el buen clima laboral uno puede mejorar la eficiencia esa gente no tiene por qué tener susto porque a lo mejor va a entrar el señor Waldo Alparo o cualquier otro alcalde porque tienen que quedar los mejores si al final a los que no hay que darle la oportunidad a la gente que ha participado a lo mejor en cohechos o en actos de corrupción esos son los primeros que tienen que salir pero los demás tienen que sentir seguridad en su trabajo pero hay que mejorarle las áreas insisto el clima laboral hay que entregarle las herramientas y de alguna manera vamos a ser un equipo mucho más transversal y más eficiente perfecto muchas gracias Alamiro y para cerrar este tema Waldo Alparo hola Marilu bienvenida al panel la doctora y muchos saludos a los funcionarios saludos también quisiera decir que con respecto a la ciudad justa que plantea Augusto tengo dudas una duda es cómo miramos la justicia qué es lo que es la justicia desde desde el hebreo y desde el arameo la justicia tiene que ver con el amor no tiene que ver con la distribución tiene que ver con el amor y que la preocupación primera del que hace justo las cosas es el que entrega amor al más desvalido y es esa la mirada que plantea Augusto la compra absolutamente sino mi llamado y la intención que nosotros tenemos es hacer justas las cosas no declararlas justas y cuando tú haces justo algo estás preocupándose de lo más íntimo que es su felicidad Linares no solo es una ciudad que le falta en el desarrollo económico y social es una ciudad que está triste es una ciudad que le falta felicidad si nosotros hacemos justa esta ciudad la vamos a hacer preocupándonos del más desvalido y desde ahí construirla que la justicia que queremos construir ayude al más pobre que ayude al más desvalido para que se sienta parte de la ciudad para que se sienta parte de lo que necesitamos y eso tiene que ver con igualdad tiene que ver con equidad tiene que ver con las posibilidades de que cada uno pueda ser feliz en esta ciudad porque tiene satisfechas las necesidades más básicas como todos los panelistas estoy de acuerdo en que si ponemos en el centro a la persona si ponemos en el centro sus necesidades vamos a lograr que ellos tengan de verdad lo que necesitan eso es hacer justa una ciudad esa es nuestra visión de nuestro equipo no es una justicia que viene desde el rico que miserable o teniendo con él compasión se acerca al pobre sino que se acerca al pobre como un hermano se acerca al pobre al necesitado porque entiende su dolor desde dentro y desde ahí con ellos construir de repente y esa es la duda que planteo no es desde arriba hacia abajo sino que es caminando juntos escuchándonos y poniéndonos como dicen los brasileños o penachados con los pies en la tierra en sus zapatos caminar juntos con ellos así que a gusto yo acojo lo que tú planteas de que tenemos que construir una ciudad justa pero desde donde la construimos desde desde la realidad desde la necesidad y desde el sufrimiento porque desde el sufrimiento del más inocente vamos a construir la ciudad que queremos una ciudad que sea buena y justa para todos y donde cada hombre y mujer que vive y que pasa por esta ciudad huela la felicidad huela que aquí se respira un ambiente bueno un ambiente de donde todos se sientan bien así que esa es la actitud y yo lo invito a que trabajemos en eso como cada uno de ustedes ha invitado para que cuando seamos gobierno municipal trabajemos en conjunto y podamos acoger a todos porque no hay nada como decía en mi colegio en el instituto Linares donde estudié en la biblioteca había un aviso que decía no hay libro malo que no tenga algo que enseñarte no hay nadie malo porque al malo solo el amor lo vuelve puro y sincero así que esa es nuestra actitud y es nuestra invitación perfecto muchas gracias por sus respuestas y con esto ya damos término al primer bloque del programa como ustedes saben y quienes están en las casas también el origen de este programa es bueno su nombre lo dice de cara a la gente entonces es difícil que puedan hablar con todas las personas de la ciudad pero para que tengan un poco de roce con actores sociales tenemos una invitada ya ella es Mariluz Chaparro Peña quien es presidenta de la FUSAM oriunda de Santiago pero que de hace alrededor de siete años ya desempeña sus funciones acá en la zona primero en la posta de Miraflores y posteriormente en el CEFAM Oscar Bonilla donde trabaja hoy Mariluz ¿cómo estás? Hola súper bien agradecer la invitación felicitarte por el programa porque es un espacio necesario para los candidatos también y para la comunidad para poder elegir bien y estar atento a lo que se está proponiendo como tú dijiste yo represento hoy día a cerca del 84% de los trabajadores de la salud de la atención primaria en la comuna de Linares ya lo que es una responsabilidad tremenda pero también hoy día la idea es que ustedes puedan opinar con respecto a salud primaria dar sus opiniones y bueno Nene les va a dar un contexto primero y algunos datos súper importantes para que ustedes también tengan alguna ayuda para poder responder las preguntas Sí mira la idea de esto es que bueno Marilu tú tienes un panel de diversos candidatos a los cuales vas a poder hacerle preguntas y esa es la idea preguntas que respondan lo que quizás la gente en su casa también se consulta ¿ya? porque todos ellos no van a tener la posibilidad entonces me gustaría que partieras tú interactuando con Alamiro Augusto Waldo y Juan Francisco para que ellos resuelvan tus dudas ¿ya? y las dudas que en su casa la gente puede tener porque tú también tienes el roce con la gente tú sabes cuáles son las dudas que mantienen ya las curiosidades las faltas también que hay dentro del lugar donde tú te desempeñas así que es tuyo el micrófono así que adelante interactúa con nuestro invitado bueno primero saludarlos a todos nosotros con el equipo tratamos de dividir las preguntas en tres ejes súper importantes uno que es atención primaria salud otro que es gestión y el último es comunidad y gremio ¿sí? yo les voy a dar algunos datos importantes en la comuna de Linares hay 86.000 inscritos en los consultorios y en los centros de salud nosotros tenemos cuatro Cefam tenemos un CCOF tenemos diez postas rurales tenemos un centro CRIES donde hay cuatro prestaciones sí hay un centro de rehabilitación una atención oftalmológica hay atención a niños con discapacidad y el módulo dental por lo tanto es bastante amplio los centros de salud y tengo que incluir a la farmacia comunitaria también que está dosada actualmente al departamento de salud tenemos nueve centros ¿sí? y lo más importante de esto es que ustedes puedan dentro de las preguntas un poco responder qué es lo que harían ustedes para mejorar ¿sí? hablando de lo que pasa actualmente pero cómo ustedes apostarían a mejorar la primera pregunta es para don Alamiro Garrido ¿sí? y tiene que ver efectivamente ¿qué opina usted de la atención en los centros de salud de atención primaria? ¿ya me escucha? a ver respecto a la atención primaria quiero destacar algo que leía hoy día en el en el periódico el confidencial de España donde destaca que la salud primaria gracias al hoy día ha sido un éxito la vacunación en Chile con las dos millones setecientas mil dosis creo que son creo que son tres veces más que las que está haciendo España y Europa que estamos hablando de un promedio de doce coma cinco por cada cien habitantes hablan que el éxito de la vacunación contra el COVID ha sido unida exclusivamente por el buen servicio de atención a la primaria ya quiero destacar eso ¿cómo podríamos apoyar y potenciar la atención primaria a los equipos de calidad para los procesos tendría que ser por ejemplo con acreditación porque yo lo que entiendo que todos estos centros no tienen acreditación ¿es así señora Marilu? así es entonces yo también tengo que extrapolar muchas cosas entre lo público y lo privado yo he trabajado toda mi vida en el modo privado pero en las grandes empresas nosotros tenemos que acreditarnos tenemos que certificarnos tenemos que cumplir con protocolos tenemos que aprender a saber por ejemplo nuestros derechos derechos y deberes que pasa mucho que a lo mejor en la atención primaria se sabe mucho de los derechos pero no de los deberes que es parte de los cumplimientos por ejemplo lo que pide la ley de GES y el modelo de salud familiar son totalmente son muy importantes deficiencias que uno puede ver de la salud primaria y que no lo encuentro justo es que por ejemplo ni siquiera tengan el uniforme adecuado o que tengan que invertir ustedes en los uniformes eso tiene que venir de parte del gobierno comunal así que qué mejor es ver el equipo uniformado hay una mejor presentación también hay un mayor estímulo hay un mayor estímulo hay mayor eficiencia además por lo tanto eso es un poco mi mirada a simple a simple vista para no extenderme mucho porque quiero que vamos imponiendo un poco las preguntas y respuestas sí con respecto a lo que usted estaba hablando hablaba de los uniformes por ejemplo que el gobierno comunal debe entregar no es cierto usted sabe que nosotros nos fuimos a paro en el mes de diciembre así es nosotros hablamos de crisis en salud a nivel comunal como crema no es cierto nosotros venimos viviendo una crisis hace varios años se cambió la dirección comunal sí en una oportunidad por lo tanto nosotros tenemos una crisis en salud se está rumoreando hoy en redes sociales ustedes lo han visto hablando sobre una crisis en el Oscar Bonilla pero también sobre un funcionario que fue destituido de un cargo por sacarse una foto con usted mismo sí yo creo que todos han visto lo que está saliendo por redes sociales el Oscar Bonilla el día viernes tuvo una reunión espontánea sus trabajadores y efectivamente hay una crisis estructural pero qué es lo que nos pasa que nos a nivel del servicio de salud nos niegan proyectos por qué porque se va a construir un software usted qué haría en esta crisis cómo la tomaría cómo usted apresuraría qué otros pasos haría que no se han hecho para poder apresurar por ejemplo la construcción de los Oscar Bonilla cómo resolver hoy día la crisis estructural que vive este consultorio por qué porque hoy día los funcionarios tienen un compromiso tremendo no hay maltrato laboral hay un muy buen ambiente laboral y un compromiso tremendo con la comunidad el problema es un tema estructural sí por algo nosotros en diciembre no suma paro porque hay un tema de gestión que hay que solucionar cómo lo abordaría usted esta crisis que hay en salud y efectivamente con esta crisis más pequeñita que se dio este día viernes con el tema estructural de los Oscar Bonilla bueno yo creo hay que hay que sí intervenir e invertir en un mejor clima laboral el mejor clima laboral nos va a ser un poco más eficiente y si lo llevamos a lo que es recursos yo creo que los recursos en salud o que se destinan a salud realmente tienen que ser destinados a salud y eso hoy día no se está cumpliendo ¿y cómo usted abordaría esta crisis por ejemplo la del viernes la que se generó espontáneamente? ¿respecto a la fotografía? no 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 la fotografía no con respecto a la crisis a lo que dicen los trabajadores que necesitan una mejor estructural de su establecimiento para poder cumplir la atención ¿tú abordaría usted como edil? no yo yo formaría la verdad que señora Marilu yo creo que hay una diferencia grande entre el gobierno comunal y la salud y también pasa con el servicio perdón también pasa con educación yo creo que por ejemplo lo que puede estar regulado por el servicio de salud en cuanto a la cantidad de empleados a contratar estamos excedidos a lo mejor en la cantidad y no en la calidad ahora yo creo que nosotros deberíamos formar un consejo asesor de salud eso significa que tendrían que estar los directores deberían estar los administrativos y los distintos funcionarios quienes más que ustedes saben la realidad de lo que está pasando en la salud comunal sin ustedes no hacemos nada por lo tanto son ustedes los principales actores que tienen que estar dentro de ese consejo para en forma conjunta mejorar e invertir gracias de nada muchas gracias a usted bueno mire la última pregunta que va a dirigir a usted me la respondió recién así que sí la foto no sé que lo usen aprietos pero la idea es que ustedes puedan expresar lo que quieren pero me quiero expresar a ese punto yo creo que nadie nadie puede coartar el derecho a expresarse y a libertad en este país ya vivimos la dictadura y eso se tiene que terminar eso tiene que quedar en el pasado y tenemos que aprender pero quien quiera expresarse si es un funcionario público y quiere estar con Waldo Alfaro que quiere estar con Juan Francisco con Agustín tienen todo con Augusto perdón tienen todo el derecho no hay que coartar el derecho a expresión de nadie apoyo totalmente a ese funcionario muchas gracias bueno la otra pregunta va para Juan Francisco Flores sí y tiene que ver con cómo mejoraría el acceso a la atención en salud rural hola buenos días doctora Marilu cómo mejoraríamos yo creo que hoy en día una de las grandes falencias de la atención pública rural es la falta de implementación de equipos y de funcionarios yo vivo en el área rural y la verdad es que uno de mis proyectos que tengo es poder a través de un convenio a través del ministerio de salud cierto y del gobierno regional a través del consejo municipal y uno de los candidatos que está alcalde poder proyectar cierto un SECOF un SECOF puede ser en Baragruesa por la cantidad de población en San Antonio o en Palmilla o en el sector de la Obras donde se concentran los mayores polos de población a nivel rural ¿por qué? porque la verdad es que en el área rural doctora una persona que viene del campo a las 2 de la mañana pide un taxi para poder ir a San Juan de Dios y te sale 20.000 pesos y muchas familias vulnerables de nuestra ciudad son 40.000 pesos que tienen que gastar en un taxi para ir a las 2, 3 de la noche por un apendicitis por cualquier emergencia y la verdad es que no existen las condiciones necesarias en las postas rurales por eso uno de los proyectos es poder a través de un convenio cierto del ministerio de salud y del gobierno regional poder concretar un SECOF en estos próximos cuatro años del nuevo consejo municipal que es necesario y aparte también cuando hablaba sobre la potenciar la salud pública la APS yo creo que la dignidad de los trabajadores de la salud hoy en día doctora Marilu no puede ser que hagan personas que trabajan en la salud pública que estén a un horario que estén a la contrata que trabajen por hora la verdad es que me parece de una forma de no tener seguridad en su sitio laboral y eso lo digo yo también como profesor porque también soy un funcionario público y la verdad es que no saber tu continuidad laboral en el próximo año o los próximos meses la verdad es que me imagino que cualquier profesional en cualquier tipo de área es muy significativo para poder tomar decisiones a futuro yo creo que esas serían las políticas tanto en la salud a nivel urbano en la ciudad y a nivel rural yo lo único comentario que le quería hacer por ejemplo nosotros ya tenemos un SECOF el SECOF hierba es buena ¿sí? ahora si nosotros postulamos en este caso para gruesa que es uno de los que cumple criterios por población de inscritos como para hacer un SECOF ¿sí? en un futuro también tenemos que preocuparnos como autoridades en este caso usted va a aconsejar el cómo nosotros vamos fiscalizando los procesos de estos proyectos pero también cómo mejora el acceso y el acceso tiene que ver también con mejoras de camino tiene que ver con hartos otros proyectos dentro de la comuna que mejoren el acceso de las personas a los centros de salud las postas hay que mejorarlas estructuralmente también entonces cuando hablamos de mejorar no es solamente con un centro nuevo de salud porque eso implica mucha responsabilidad para nosotros como departamento también pero también proyectar en un futuro a mejoras a largo plazo y a corto plazo ¿cómo usted visualizaría o cómo usted lo haría en este caso pensando que es concejal ¿cómo fiscalizaría? ¿qué haría usted en la práctica para que todos estos proyectos se lleven a cabo? una primero de las mejoras si no tenemos el SECOP cierto a corto plazo uno sería poder tener en las postas rurales donde se concentre la mayor cantidad de población un doctor y que una persona pueda poder ir a lo que va el San Juan de Dios al SAR cierto para ver las medidas que son quizás más mínimas porque uno llama a la ambulancia en el mundo rural y no hay ambulancia porque están en emergencia por esto y tiene que uno buscar el medio así que lo que instalaríamos serían doctores en las postas rurales desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana ¿cierto? profesionales adecuados para mejorar la salud en el área rural para que no estas personas que viven en el mundo rural tengan que viajar al área urbana ¿cierto? que son 20 15 kilómetros de distancia y muchas veces las familias más vulnerables no tienen en relación a eso ¿y cómo fiscalizaríamos el proyecto o el dinero que va a esta área? sería a través de presentar la cuenta pública anual o sea yo voy a presentar de lo que yo propongo como concejal todos los años a través de un un like ¿cierto? estas fueron mis propuestas estas fueron las que estamos concretando estas fueron las que el alcalde y el consejo municipal rechazaron y esto es las denuncias que he hecho en transparencia y no tan solo en la Contraloría sino también doctora Mariluz en el en el en la en la Fiscalía ¿cierto? en la Policía para que se investigue ¿cierto? las diferentes denuncias que pueden ser por transparencia en salud ¿cierto? que hoy en día hay muchas hay muchas denuncias en diferentes áreas de los dineros de salud yo creo que hacia esa área son las que yo iría directamente vinculado como concejal electo a partir de después del 11 de abril de la lección muchas gracias no muchas gracias a usted doctora Mariluz bueno vamos a nene vamos a pasar al otro punto ¿sí? adelante adelante ya en estas preguntas de gestión van dirigidas a don Waldo ¿ya? yo le quiero don Waldo contextualizar un poco nosotros hemos sabido que la directora comunal actual puso su cargo a disposición el día 31 de marzo ¿sí? para posterior de las elecciones quien quede como edil pueda disponer de su cargo esa fue una decisión personal de ella y nosotros hemos sabido que es así ¿sí? las preguntas con respecto a esto van ¿cómo proyecta usted la gestión de la dirección comunal? si contrataría a alguien externo contrataría algún funcionario ¿qué es lo que haría usted en este escenario que puede ser en el futuro en gestión de la dirección comunal? primero en nuestra propuesta Marilu lo que tenemos como la primera intención es colocar a la gente que sepa hacer el trabajo y que conozca el trabajo que estamos haciendo si es alguien de salud y tenemos que elegir al director de salud o directora de salud hoy día no lo sabemos haremos un concurso en primer lugar interno y si no encontramos las capacidades en esas personas que yo creo que están dentro de la comuna no hay que traer gente de afuera pero en el supuesto que no estuvieran para no para no cerrarnos yo haría un concurso en primer lugar interno donde escojamos a la o el personaje que tenga las capacidades las habilidades sociales también que son muy importantes las habilidades sociales el pensamiento lógico y el amor por la comuna para que elijamos a esa o ese personaje como encargado de director de salud esa sería la actitud y sería la metodología de elección de la persona ¿cómo trabajaría usted como edil en la gestión de salud? puede repetirla se cortó un poquito la comunicación ¿cómo trabajaría usted como edil en la gestión de la dirección comunal de salud? ¿cuál sería su participación? ¿cómo usted participaría como edil en esto en la gestión de salud? yo creo que el primer lugar es el trabajo en conjunto y participativo yo he estado preguntando a algunas personas cada cuánto se reúnen con el alcalde los directores de salud de cada uno de los CEPAM de los centros de salud y me dicen que han sido muy escasas que el gremio se ha juntado escasamente con el actual edil entonces yo creo que la metodología de trabajo es una comunicación permanente es una comunicación mensual con los directores y los directivos es una posibilidad de construir juntos un proyecto hacia el futuro y cómo lo vamos concretando en cada una cuando yo he hablado he hablado de que la municipalidad que soñamos es para los próximos cincuenta años eso es lo que queremos pero cómo lo vamos concretando en el día a día en los próximos cuatro años es un trabajo que se va concretando a través de la salud preventiva creo que es lo principal tenemos la posibilidad de trabajar en las condicionantes sociales de la salud y en ese sentido el trabajo y el trabajo de campo que hace cada uno de ustedes en sus lugares es tremendamente importante recogerlo valorarlo para planificarlo me parece que las condicionantes las condicionantes que se van provocando por la desequidad de territorio también es una condicionante muy importante tener en cuenta y tener los profesionales necesarios para cubrir la necesidad de la gente yo creo que esa es la forma de trabajar en concreto en los próximos años contigo con cada uno de los directores y con tu gremio yo creo que tu gremio tiene que estar muy presente en la gestión porque si trabajadores y autoridades trabajamos juntos y ponemos el foco en los pacientes vamos a lograr muchos resultados cuáles son las enfermedades más recurrentes en nuestra comuna cuáles son lo que vamos a necesitar en los próximos años como plan de inversión en un SECOF en el sector de Baragruesa y en Palmilla cómo transformamos en la población de Cepapuena ese SECOF en un gran CEPAM hay espacio hay posibilidades cómo hacemos que el SAR que está en San Juan de Dios lo hacemos y postulamos a que tenga más posibilidades de oro y que funcione a las 24 horas del día serían trabajos que en conjunto tendríamos que desarrollar y viendo las necesidades que ustedes nos van a decir no puede ser que un SECOF o un CEFAM tenga más plata porque tiene más inscritos y eso es lo que tenemos que mejorar cómo se mejora el Oscar Bonilla donde tú estás que el problema es una calle que el problema es un metro más es decir cuando uno quiere buscar soluciones tenemos que pensar cómo pensamos la ciudad hay infraestructura pública que está sin ocuparse en plenitud y eso tenemos que ser capaces de no pagar arriendo sino que de gestionar mejor reubicar las cosas y hacer que esto funcione para el bien de todos los los pacientes de nuestra comuna gracias don Waldo y se agradece y vamos a cobrarle la palabra si es que sale de DIL de estar no tengas problema que es que eso es una promesa bueno la siguiente pregunta es para don Augusto Leiva hola Mariluz ¿cómo estás? hola mucho gusto ¿cómo estás? usted conoce la farmacia comunitaria ¿no es cierto? ya la pregunta va respecto a esto ¿usted encuentra que la farmacia comunitaria es una estrategia buena en la comuna? yo creo que hay que siempre ver el lado positivo quizás la gestión puede mejorar pero si es necesaria una farmacia comunitaria que es la comuna obviamente tiene que cumplir todas las condiciones para que sea efectivamente una ayuda y algo felicitador para la comunidad precios y obviamente que estén todos los medicamentos como también algunos equipos que necesitan algunos pacientes y obviamente que la gestión es importante ¿usted sabe actualmente de quién depende la farmacia o cómo se financia? la bueno depende de de COSAL y no sé quién está actualmente al mando estamos hablando con transparencia sí no con transparencia mire lo contextualizo en el año 2019 se invierte y se realiza la farmacia comunitaria y se invierte en 120 millones desde el municipio para darle el inicio en ese momento dependía directamente del DECOSAL actualmente está adosada a los carbonillos al estar adosada a los carbonillos adquiere la responsabilidad administrativa y de funcionarios pero financieramente tiene que hacer todos los trámites a través del departamento como usted bien lo dijo tuvimos una crisis de medicamentos de que te apina en algún momento ustedes saben que toda la comunidad y de hecho nosotros fuimos reuniones con el alcalde y la comunidad para tratar este tema de la déficit de remedios en la comuna esta situación se dio que se la que te apina faltaba tanto en la farmacia comunal como en los centros de salud APS ¿sí? ¿por qué se lo explico? porque mi pregunta va en la siguiente ¿usted cree que está bien hecho así como está ahora? ¿cambiaría la estructura o de quién depende la farmacia y quién tiene que financiarla? para responder más de fondo tengo que saber mucho más del tema o sea siendo siendo sumamente transparente pero algo que conozco de planificación como también de estructura para mí los CEFAM cumplen cierta finalidad que está sumamente clara desde mi punto de vista una farmacia no tiene que por qué depender de un CEFAM debería depender de un organismo superior porque esa farmacia tiene que abastecer entre comillas la comunidad como también la posibilidad también de abastecer a los mismos CEFAM desde mi punto de vista debería ser independiente muchas gracias sí en realidad la pregunta iba hacia esa respuesta al que si usted dentro de sus conocimientos y administrativamente nosotros eso es lo que más hemos trabajado últimamente con el municipio porque esto se iba a votar a nivel de los concejales en el consejo y por qué la pregunta iba para usted porque de repente ustedes tienen que votar en contra ciertas cosas que se hacen y que yo creo que por un término lógico uno sabe que no está bien si la votación todavía no se lleva a cabo en el consejo pero yo siento que es importante que los concejales tengan un rol fiscalizador y más participativo con respecto hoy día ya así que gracias por responder sí ok la siguiente pregunta es para don Waldo Elfaro y también va con usted el financiamiento don Waldo usted sabe cómo salud se financia actualmente con el per cápita ocho mil pesos que fue en la última ley de presupuestos subidos mil trescientos pesos más muy bien y usted como edil estaría dispuesto a poner más financiamiento si fuese necesario para salud o lo dejaría tal como está financiándose solo con per cápita mira yo creo que el per cápita es insuficiente es decir yo he escuchado he estado recorriendo los Cefam he estado conversando con algunas personas no me he tomado fotos para no tener problemas que tiene la mira pero de verdad ¿cuál es la dificultad? no puede ser que a ustedes les falten autos para repartir los remedios para visitar a los enfermos es decir es impresionante como este municipio esta administración no ha dedicado plata del presupuesto hemos comprado cloro y nos hemos puesto los autos para que lleguen los remedios a los enfermos esta municipalidad actual no tiene un equipo de COVID solo el financiado por el ministerio y quitaron los recursos del ministerio y se acabó la posibilidad de trabajar en prevención en hacer hacer los diagnósticos es decir la indolencia y la falta de cariño por nuestros enfermos por nuestros adultos mayores es impresionante nuestra promesa y lo que queremos cumplir es que en conjunto buscaremos las necesidades y trataremos de trabajarlas para que nadie tenga falta de salud en esta comuna es decir sin duda Mariluz vamos a traspasar dinero de la municipalidad sacando de donde necesitemos pondremos a disposición los vehículos también del daim en circunstancias donde no se están ocupando en educación si estamos trabajando desde la casa tenemos que traspasar la ley hoy día lo permite por excepción traspasar recursos a salud el bono de salud no puede salir de los mismos del per cápita es decir esas cosas que son absolutamente de lógica como decía Alamiro de la de gerenciar proyectos de verdad y gerenciar proyectos sociales tiene que ver con ver la caja completa la caja completa y de donde se van los recursos en esta pandemia hemos comprado cloro para tenerlo guardado y no hemos puesto los vehículos a disposición tenemos contratos en salud que son de gente que se tienen que cargar de los vehículos y además tenemos un convenio para mandar arreglar los vehículos a otro lado entonces ¿para qué tenemos un ingeniero para eso? entonces la buena administración tiene que ver con poner en el centro a las personas y en eso nuestra promesa concreta es que es darle mejor uso a los recursos de salud del per cápita y además lo que sea necesario viendo las las grandes necesidades de toda la comuna viendo todo eso poder traspasar recursos municipales también al área de salud gracias igual igual déjalo tranquilo porque a pesar de que los equipos COVID que estaban siendo financiados por el servicio de salud esas platas se retiraron nosotros como trabajadores de salud y como estrategia se mantuvo igual los equipos COVID para la comunidad lo que pasa es que están formados por los mismos trabajadores eso es para que la comunidad quede tranquila de que nosotros damos las mismas prestaciones nomás que somos los mismos trabajadores por lo tanto también hay una sobrecarga laboral importante hoy día en los trabajadores de salud pero estamos ahí y nuestros reconocimientos vamos a dejar de estar miren la última pregunta dentro de gestión que tenemos estaba solo para don Waldo pero a mí también me gustaría que le respondiera don Alamiro para que ambos dos tuvieran espacio porque tiene que ver nosotros durante el 2020 expusimos varios temas ¿no es cierto? la compra de los T rápidos los concursos públicos los operadores políticos hablamos varios temas como gremio ¿sí? antes de llegar después a diciembre a las movilizaciones ¿cómo enfrentarían ustedes como edil estas problemáticas? que cada vez o que les expongan a ustedes todas estas problemáticas un gremio de salud ¿cómo lo enfrentarían ustedes? ¿cuál hubieran sido sus pasos con todas estas irregularidades que en algún momento pasaron? hablando de Cristian Ramírez cuando estuvo el jefe de recursos humanos hablando de varios temas que nosotros le pusimos desde que estuvimos como gremio ¿cómo ustedes hubieran abordado? ¿cómo lo hubieran solucionado? entendiendo que todos estos temas no han tenido resolución todavía yo lo que enseñé anteriormente yo creo que tenemos que deberíamos desde ya crear el consejo asesor que esté integrado con los funcionarios con los administrativos con los directores y que este consejo asesor en realidad para evitar este tipo de conflictos sea resolutivo más que consultivo segundo tenemos que tener una oficina de recursos humanos mucho más amigable y que se sepan los protocolos al momento de la contratación lo que hablaba de los derechos y deberes como se sabe en las empresas públicas y en lo privado y principalmente también no estar pagando favores políticos que sea el cargo que se utilice por competencia por mérito y no por un favor político super muchas gracias don Waldo primero cuando hay conflicto lo que tenemos que trabajar es la ya no se habla en en coach en gestión ya no se habla de resolución de conflictos sino que se llama transformación de conflictos y como esos conflictos lo energizamos para que se vayan caminando hacia la resolución y para eso se necesita diálogo se necesita transparencia en la conversación y significa conversar con los gremios de verdad y con los directivos de cada uno de los lugares y de las responsabilidades para poder tomar en conjunto decisiones porque hay decisiones dolorosas de repente que afectan a personas que afectan a familias pero cuál es el bien primero y ahí está la escala de valores que nosotros queremos plantear la transparencia el bien de la comunidad y la que la felicidad de cada uno entonces de repente no vamos a pagar favores políticos porque no está en nuestra línea de trabajo porque no nos corresponde y porque no le corresponde a la comunidad pagar zángano nosotros tenemos que de verdad trabajar con providad porque la comunidad necesita de verdad salud de calidad yo vengo de una familia mi padre fue el primer enfermero hombre de Chile a mucha honra lo mataron en el año 74 por defender la providad él dio su vida por lo que creía mi madre fue auxiliar paramédico 46 años en el hospital de Linares entonces el tema de salud lo llevo en el corazón yo mi mamá éramos cuatro hermanos yo no tenía con quien quedarme en la noche y mi mamá tenía que llevarme al turno y mi jugar era jugar debajo de las camas clínicas entonces el hospital lo conozco de dentro y sé también cuáles son los problemas sé también de los robos de hormigas que todos los días saco saco un poquito de algodón totales para el viejito para cuero todas esas cosas es decir hay que ser transparente en la gestión desde arriba pero también en la prioridad de los trabajadores y en eso tenemos que trabajar en conjunto y tendremos que reeducarnos y tendremos que reaprender y desaprender malas actitudes tenemos que trabajar en el contacto con las personas con los ciudadanos yo sé que se hace un trabajo maravilloso pero también se puede hacer un trabajo de inteligencia poniéndole todos los datos también en computadores y poder hacer pronósticos a futuro cómo se nos vienen los enfermos que tenemos cuál es la cantidad de enfermos diabéticos que vamos a tener en los próximos 30 años cuáles son la propensión a enfermedades que tienen los niños si lo hacemos en data el consultorio el Cefán Benavente de Concepción ya lo está haciendo ellos ya tienen pronosticado cuál puede ser la realidad en los próximos 30 años porque hoy día están haciéndole seguimiento a la familia con salud familiar y ese programa computacional el que lo creó el amigo que lo creó me lo ofreció para Linares y es una promesa que cuando cuando seamos elegidos nosotros como equipo para dirigir la comuna de Linares lo vamos a instaurar aquí junto con ustedes en Linares esa es parte de la gestión y de lo que estamos haciendo en concreto para lo que viene desde mayo para adelante gracias gracias don Waldo miren el último bloque tenía que ver con lo último que estamos hablando que es comunidad y gremio ambos dos o sea todos van a responder la última pregunta pero la primera de este bloque de comunidad y gremio va para don Francisco Flores que tiene que ver el como don Juan Francisco ¿me escucha? sí doctora comisión yo creo que una de las comisiones más importantes es la de salud generar ese vínculo no tan solo con los directores de los diferentes centros de salud sino también generar estas reuniones que sean mesas de trabajo también con las diferentes asociaciones de salud que existen en la APS en la comuna yo creo que ahí es donde tenemos que ver las deficiencias que existen en la salud primaria y a la misma vez fortalecerla escuchando porque hoy en día yo creo que no se escucha hoy en día se manda y se dirige y yo creo que para poder establecer un desarrollo en la salud primaria en toda la comunidad porque no es tan solo las personas que lideran los directores de los consultorios ¿cierto? esto sino también los directores y presidentes de las diferentes asociaciones porque representan como usted dijo muy bien a un 85% de los funcionarios de la salud primaria y es ahí el tema es ahí el tema donde tenemos que enfrentar con responsabilidad los concejales y el alcalde y los que lideran esas comisiones ¿y usted sabe lo que son los consejos de desarrollo? ¿consejos de desarrollo en el área de salud o en el área municipal completa? ¿en el área de salud? esa es mi pregunta doctora Marilu ¿y usted no esforzaría esa comunicación? con dándole protestar y autoridad también a las asociaciones yo creo que hoy en día no existe mucho por lo mismo le pasó el problema al dirigente de salud que salió una foto con el Amiro y hoy en día yo creo que el gremio está defendiéndolo pero aún así no existen esos diálogos y esa comunicación respecto a ellos y yo creo que una persona tiene una libertad de expresión en la cual puede comunicarse o opinar de una forma diferente y no por ser un funcionario público no puede pensar diferente a los otros y hoy en día pasó esto que al funcionario no sé si lo desvincularon ya a doctora Marilu ya miren aclaremos ese punto primero y después le voy a seguir haciendo la pregunta el funcionario al respecto nosotros nos comunicamos con él él no quiere aparecer en la polémica y no quiere que se hable del tema efectivamente él tuvo una conversación con la directora con respecto a esta foto pero él más allá no quiere mayor revuelo de una forma personal y nosotros como gremio lo vamos a respetar si él necesita cualquier asesoría él lo sabe él tiene todo el apoyo del gremio y de los trabajadores pero él no quiere polemizar más él quiere dejar el tema de forma personal yo se los comunico también pero él quiere estar tranquilo no quiere mayor revuelo con el tema porque le incomoda bastante él estaba cumpliendo sus funciones como cualquier otro trabajador prestó un servicio y efectivamente tuvo una conversación con la dirección comunal y desde ahí se tomaron algunas decisiones pero yo creo que la que tiene que responder eso yo creo que va a ser la directora más que nosotros con respecto a eso porque él como funcionario como socio no quiere hablar del tema ¿ya? y con respecto a lo que yo le decía los consejos de desarrollo participan la comunidad y la comunidad junto con el consultorio para ver las problemáticas de salud ¿cómo usted mejoraría ese vínculo? el 2020 se hizo solamente una reunión con los consejos de desarrollo y la dirección comunal nosotros trabajamos como gremio con los consejos de desarrollo sí en octubre noviembre y tuvimos hasta una reunión con el alcalde pero esos espacios se dejaron de lado ¿usted cómo los reforzaría? porque para ellos la comunidad es súper importante estos espacios donde se comunican donde se comunican con los trabajadores de salud y también se comunican con la dirección comunal para poder establecer estrategias en conjunto entonces por eso le preguntaba si los conocía y cómo los va a reforzar porque nosotros no estamos ahí como gremio porque no es nuestro espacio es el espacio de la comunidad los consejos de desarrollo desde ahí ellos participan en conjunto con el consultorio entonces ¿cómo usted reforzaría eso? ¿cómo lo haría o le daría más fuerza? ¿cuál sería su estrategia como concejal? ¿participaría? ¿no participaría? yo soy una yo soy una de las personas que yo creo que soy una de las personas que cree que la participación hoy en día tiene que estar abierta a toda la área de la municipalidad doctora yo creo y yo como dirigente social del 2017 la verdad que nunca me han invitado a una de estas reuniones ¿cierto? para poder opinar respecto al área de la salud como representante de mi comunidad y la verdad es que yo estaría vinculado tomándole también decisiones decisiones respecto a la salud uno de mis proyectos también como candidato es poder que a lo menos un proyecto del FNR ¿cierto? del FRIL o de otro organismo de la Sotere pueda la ciudadanía ser parte de esto y poder votar ¿qué quiere priorizar? en lo de salud yo realizaría lo mismo que la toma de decisiones fuera participativa que las comunidades o regiones civiles y deportivas de todas áreas culturales puedan opinar respecto a qué tipo de salud de atención primaria ellos van a querer desarrollar en nuestra comuna o cuáles son sus falencias hacer un FOA con estas organizaciones de decir ¿sabes qué? quizás la gestión administrativa el trato con la persona que va al consultorio no es la mejor deberíamos hacer capacitaciones en la atención primaria a las personas que tienen el trato directo con la comunidad realizar esas capacitaciones escuchar a las organizaciones y de esa forma poder darle un desarrollo mucho más integral a la salud primaria con la comunidad porque hoy en día ¿qué piensa un vecino común y corriente? cuando va al consultorio le dicen no tengo hora para el dentista en seis meses más o para una extracción o una interconsulta ocurre que la comunidad dice la persona que me dio a mí la información es la persona que me trató mal es la persona que esto que esto pero la verdad es que tenemos que tener personas adecuadas hacia esa área y es por lo mismo que la participación con las comunidades tiene que ser el énfasis para el desarrollo y sustentabilidad a la salud primaria doctora Marilu gracias sí súper importante la participación de la comunidad es súper importante ellos tienen muchas cosas que decir y también ellos muchas cosas que aportar y contribuir bueno la última pregunta es para todos y tiene que ver para todos los participantes ustedes contratarían un asesor en salud o tienen contratado ya un asesor en salud para todos sus proyectos para ver si son viables o no porque hay algunas cosas que ustedes han conversado que sí son viables pero que no es lo primordial que se podría hacer otras cosas a veces más importantes y que serían más impactantes en la comuna pero ustedes se han puesto a pensar en eso yo creo que más que doctora yo creo que más que contratar un asesor externo yo creo que lo que hay que es potenciar el consejo de asesoramiento interno que lo planteamos en un principio y también reforzando un poco lo que hablaron con Juan Francisco yo creo que hay que fortalecer los consejos de desarrollo y eso es súper importante indicárselo a la gente que el consejo de desarrollo es el nexo que está entre la comunidad como usted lo ha dicho y el centro de salud y por otro lado hay que fortalecer las mesas territoriales que es la comunicación de las necesidades de las diferentes organizaciones y el centro de salud entonces yo creo que va por ahí ahora tenemos que reforzar a lo mejor lo que son las oficinas de recursos humanos los talleres de autocuidado las pasantías de la jefatura a lo mejor por los distintos porque son distintas realidades y lo que uno tiene que hacer es uniformizar para dar un mejoramiento continuo a la salud y por otro lado los funcionarios calificados deberían ser no tan solo por los calificados solamente por el personal del área de salud sino que además deberían ser calificados por los usuarios es la manera de poder darle mejoramiento continuo a lo que es el área de salud acá en la comuna gracias don Alamira yo creo que más que asesores nosotros los emprendedores hablan mucho de los mentores y que mejor mentor que otro emprendedor y yo creo que que mejor asesor de salud la misma gente los mismos funcionarios de salud yo creo que ellos son los mejores asesores son las mejores personas que nosotros debemos hablar con ellos porque ellos tienen ellos están en acción creo que ellos están en terreno y tienen la papa son las necesidades que necesita la gente hoy en día y yo comparto con lo que dice Juan Francisco como también Alamiro y no me cae la merduda que Waldo también va a estar de acuerdo que tendremos que potenciar los consejos de desarrollo local que también son llamados consultivos o consejos de usuarios que es una gran oportunidad donde donde se escucha la comunidad cuáles son las problemáticas hay gente de salud etcétera y cómo nosotros podemos potenciar eso que efectivamente se hagan ese es el punto o sea hacer que las cosas sucedan yo creo que eso es lo mejor porque si nos vamos en puro bla 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 el papel aguanta mucho hoy en día whatsapp aguanta mucho pero yo creo que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien y vuelvo a la pregunta con los asesores yo creo que el mejor asesor es la gente y el funcionario público gracias don Augusto aunque hubiera plata de sobra yo no contrataría asesores yo creo que ocuparía la plata de esos asesores en salud porque yo creo que si nos llenamos de asesores y asesores y de consejos contra el consejo contra el consejo yo creo que está la gente tiene que hacer la pega el consejo municipal tiene que hacer su pega es decir preocuparse de las cosas de la comuna y no de preocuparse de cosas que no corresponden en segundo lugar trabajar con los directivos de los CEFAM de cada uno de los programas y ver cómo se hace una planificación estratégica a corto y largo plazo para poder en conjunto ver cómo vamos a desarrollar la salud en la comuna de Linares desde lo preventivo a lo curativo y ese trabajo lo hacemos en conjunto con la sociedad civil con los directivos y no se necesitan asesores yo creo que el trabajo lo podemos hacer lo podemos proyectar y si necesitamos una mentoría o si necesitamos una asesoría externa pediremos la ayuda en lo concreto pero no tener un asesor permanente para algo que no se necesita entonces evidentemente hay ideas que están dando fuera se pueden hacer pasantías en Chile fuera de Chile se puede traer a un asesor que nos ayude por un tiempo determinado para una cosa determinada pero la visión global la hacemos desde acá de lo que queremos construir entre todos eso muchas gracias don Juan Francisco bueno yo no concuerdo con los tres yo soy un poco más quizás pero la verdad que cuando los funcionarios de la salud no tienen libertad en su trabajo son honorarios son a contratas todos los años pueden dejar de trabajar si ellos realizan una objeción al trabajo de la salud primaria no hay condiciones dignas para estos funcionarios la verdad es que muy poco que nosotros nos juzguemos a sí mismos en el área de la salud cuando no tenemos esas garantías hoy en día la salud la salud privada está bien catalogada ¿por qué? porque realiza muchas veces asesoría externa para hacerse sus fosas internos de ver cuáles son sus fortalezas sus debilidades yo estoy de acuerdo con la asesoría externa pero quizás no todos los días una vez una vez al año anual una asesoría externa de personas de afuera que nos vengan a ver cuáles son nuestras deficiencias y cuáles son nuestras fortalezas como salud primaria porque no estoy de acuerdo que si nosotros realizamos esta asesoría interna cuando los funcionarios de la salud no tienen esa libertad de poder decir ¿sabes qué? yo pienso de esta forma o pienso de esta otra ¿por qué? porque las condiciones laborales que tienen hoy en día los funcionarios de la salud no son dignas eso doctora María gracias gracias a todos por sus respuestas quiero rescatar de los cuatro que es súper importante y nosotros como gremio vamos a estar atentos ahora que ya lo dijeron en la participación continua en la participación de la comunidad porque nosotros también trabajamos con la comunidad en conjunto y en la necesidad de los momentos precisos si necesitamos asesoría externa a veces necesaria a veces necesaria para ordenar la casa alguien que venga y nos ordene algunas cosas sí ya lo otro importante el apoyo de todos los trabajadores de salud todos lo nombraron se agradece también nosotros estamos como gremio fortaleciéndonos como trabajadores para lo mismo que usted dice don Juan Francisco el poder hablar sin miedo el poder dar una calidad de trabajo mejor pero también nuestra lucha en diciembre que se cumplió estabilidad laboral para nuestros compañeros honorarios ellos no se pueden gremiar por su contrato porque nosotros como gremio hemos dicho que vamos a defender a todos los trabajadores porque no es posible que por un tema contractual no se puedan gremiar o no puedan ser defendidos entonces es súper importante que la participación nuestra como gremio siga activa porque nuestra mirada como dicen todos es desde las trincheras de donde nosotros trabajamos de ahí mismo de las deficiencias de material de las deficiencias a veces de liderazgo entonces es necesario ese compromiso se agradece bueno nene yo terminé mis preguntas agradezco el espacio como gremio muchas gracias a ti muchas gracias te felicito a mí me encantó porque la comunidad puede opinar porque puede saber más así que éxito en los otros programas y gracias por la invitación muchas gracias por participar te vamos a tener ahí en contacto porque eres una muy buena entrevistadora así que quizás si sale algún pitutito por ahí te vamos a llamar muchas gracias Marilu Chaparro doctora presidenta de la FUSAM de Linares muchas gracias por participar también le damos las gracias a todos nuestros candidatos que participaron ya por orden del tiempo hemos tenido más de dos horas de conversación esto es de cara a la gente sin antes mencionarles estuvimos haciendo unas encuestas mientras desarrollamos el programa la primera pregunta que hicimos fue relacionada a las clases al retorno a clase ya el ochenta por ciento de la gente contestó que quería clases online solamente el veinte por ciento presenciales ya son datos a considerar y respecto a transparencia el ocho por ciento dijo que si había transparencia en el municipio y un noventa y dos por ciento que no lo había ya también es un tema a considerar con esto ya estamos cerramos el programa agradecemos a Alamiro Augusto Waldo Juan Francisco por su participación nos vemos la próxima semana ya ahí nos estará acompañando la candidata concejal Claudia Aravena ya también para poner ojo en eso y también quienes están en su casa o quienes quieren volver a ver este programa recuerden que la repetición estará disponible hoy domingo a las siete treinta y el miércoles a las siete treinta también para que ahí sintonicen Viva y Linares y puedan seguir viendo todo esto muchas gracias gracias por su participación también nuevamente muchas gracias a la doctora por dársela de entrevista ahora porque lo hizo muy bien excelente nos vemos y sintonícenos la próxima semana porque se vienen temas muy buenos y aquí estamos de cara a la gente en nuestra primera edición muchas gracias y adiós nos vemos que le vaya muy bien gracias a todos un abrazo a todos